Vamos a ver la conversión de Franklin. Buen daño, güey. Buen daño en like. Vanish, Atomic Buster, vamos a Acapulco. Cinco balos para Franklin, claro, sí, compadre. Échale, cinco balos para Franklin. ¿Quién los toma? ¿Quién los toma? ¿Sideswitch? No. Nada, no va por el máximo daño, güey. Pero daño, claro. ¡Pum! Se van, y se va, y se va, y se va corriendo, compadre. Claro que sí, level 3 de Broly. No se escucha el juego. Dice ahí Juan Jiménez. Gracias, Juan. Ahorita te lo checamos. Gracias por ahí, por la observación. Ahí ya le subimos un poquito. Gracias, guama. Y se va el primero, el Franklin. Nos quedan dos gojusitos. Uno nerfeado y el otro muy guapo. Pero pues Franklin le juega el BNB, compadre. Pues vámonos. Sí, es simplón, simplón. Acerca, Ranza. Muchas gracias por el like. Súper... Ah, fue cambio. Cambio. ROTAC. Vámonos. No lo cambia. Level 3. ¡Ay, va por el daño, güey! Y sabroso el daño, güey. Perdona, el Franklin. Vamos a ver si aprovecha. La ventaja no. Se corrió el otro, güey. ¿Qué? ¿Dragon Rush, güey, ahí? Creo que quiso reaccionar a un Dragon Rush, güey. Quiso adivinar que iba a ser un Dragon Rush. No lo hizo a propósito, güey. No lo hizo a propósito. A veces suele pasar. Contra Franklin no puedes esperar menos, güey. Bueno, sí es cierto. Franklin es bastante random. Random y Yolo. ¡Ándale, 2H! ¡Ándale, güey! ¡Ándale! ¡Franklin! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya era muy bello! Era muy bello para ser cierto. ¿Para arriba? Sí, está pareja. Está pareja, está pareja. ¿Dragon Rush? Ah, no, le salió la conversión. Drop City. Drop City. Drop City. Se dropea bastante el Mostacho. No, Mostacho normalmente no, pero ahorita como que juega con el Frank y algo le pasa. ¡Qué clase! O sea, después del Vanny se hacer especial, no, güey. Abatido. Y se queda el último personaje de The Cape, Spark 7, que es el Franklin, el buen Manklin. Porque es Spark 7, pero bueno, total. Ah, es una larga historia. ¡Otro 2H! Bien aprovechado, ¿eh? Súper bien aprovechado y se acomoda esto para Franklin. Completamente canon la pelea. Es correcto. Venga, el macizote, el Abel. Ay, que su pinche madre. No, eso es el de Super, porque tengo un pelo negro. ¡Ándale, güey! No le va a pegar. Pinche miadota, bien fea, güey. Y convierte con M, bueno, como quiera, se va a morir. Y la primera se la lleva el Mostach. Claro que sí, señores. No le va a pegar. Sí, claro que sí, güey. Lo persigue. Ay, güey. Se vio muy chingón. La primera pelea se la lleva el buen Pepe Mostacho. De North Dragons y Sports. M.S. Total. Y continuamos con la segunda, piche, compadre. Vámonos. Buen reflect ahí. Aguas ahí con el like. Bien. Presión fake. Presión true. Muy bien. Muy bien. Dos H. No, hoy buena. Con la recuperación en el aire. Excelente. Buena por Flanking, ¿eh? Ay, güey. Oh, Miri, güey, casi creo. Muy bueno, ¿eh? Y si lo convierte bien, no. Pero buena. Está bien, pero buscando la esquina, la presión es lo importante. V3, no. Se prende el Mostacho porque no quiere problemas. Y convierte muy bien. Vámonos. Empieza el daño. Kukuya. ¿Ya se recuperaron aquellos? ¿Tú en tres? No. Siempre se prende en el primer personaje este, Mostacho. Mostacho, lo importante para Mostacho es siempre tener a los tres y con Bardock principalmente que es su personaje más potente, por así decirlo. Ay, güey. Y se ve, se ve claramente. El vato pega, pega y no deja de pegar y convierte y extiende. Va a extender, claro. Excelente, chulada. No se muere, pero pues hace el cambio del personaje. Y ya lo salvamos un poquito esa vida azul. Vamos, casi nada. Uy, bien el mixo. Ay, con M, güey. Va a doler. Cayo Ken. Ah, ah, ah. Para arriba. Level 2. Vámonos. Muy bien ahí, level 3. Fue en un camasón. Ay, nada más. Qué buen daño, güey. Ay, casi le salía, pero... Güey, no. Güey. Se le fue el daño máximo. ¿Qué? Con ese super... Ah, esa entrada. Le hubiera ido muy bien, güey, si convertía a eso, güey. Se iba a Vegeta, güey. Y ahora se le va a ir... Ah, y otro drop. ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué está pasando? Vámonos. Uy. 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 Fue arriesgado. Este camasón está de parte de flanking. No fue de pun... No fue de vidamente. Uy, 2M. No, Frank. ¿Qué está pasando, mi Frank? Estás quedando mala toda la bandita, hombre. Los Tacho no va a dejar de aprovechar eso, eh. Los errores de Frank. Ah, buen reflex. Buen agarre. Buen agarre, excelente. Creo que tenía tiempo para hacer dos años. Sí, 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 lo tenía. No lo castiga. Viene ahí salvando al Broly. Bueno, tiene buena vida, como quiera. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Se cortó la banda. Finche Forbidden Tech, güey. Forbidden Tech, güey. Viene Franklin. Su momento. No, no, cabrón. El Key Blast. Puta madre. Muy bien ahí. Ese puede hacer reflect ahí. Ay, se espera muy bien Franklin ahí. Viene la presión. Y el 2M, ya lo había confirmado. Pepe Mostacho. Está algo atropellado este match, pero pues ya sabemos en qué va a terminar todo. Yo creo que a todos los que están viendo se le están saliendo canas verdes, por tanto, drogas. Y les pasa igual que a nosotros, que ves que convierte y lo dropea. Y dices, verga, güey. Lo dropea, muy bien. Y no mata, güey. No tiene barra, ¿por qué no? Bueno. Hubiera optado tal vez por un ex. Para ser damas. Ay, güey. Ya se fue. Se acabó. Y falta Goku en level 3. Y le siembra el hocico en la pinche... En la tierra, vámonos. Ay. Bueno, Frank no... Al menos esta pelea le fue mal. Le fue muy mal. Y ya lo confirmó y nada lo va a salvar. 2 a 0, favor. Pepe Mostacho llevándose el primer match de este torneo. Frank viéndose mal. Esperemos se recupere ahí en los losers. Se levanta, se levanta todo piñotó, todo piñotó. Se ve toda la bandita. El cobre, el buen... El buen califa desde Saltillo nos visita. Ahí anda el teacher, el flaco. Avanza Pepe. Así está el bracket. Igualichi contra Omar Cham. Una parte del bracket. Ya vemos ahí toda completa. Muy bien. Sixth Hand. Zotermi contra Califa. Ah, va a estar buena esa. Sí. Omar Cham contra Pedro 2-0. Aquí en CW. Flaco le gana Puma 2-1. Bueno, avanza Flaco. Spark. Ah, va contra Mostacho, el flaco. Un buen flaco. Manquín siendo manquín. Es verdad, Madrid. Sí. ¿Sólo éramos 12? 16. Creo que éramos 12, ¿no? Nada más. Éramos 12. 12. ¿Eran 12 participantes? No, va como 15, 16. No, son como 16, güey. Ya. Y vamos a ver el siguiente match, señores. Que se nos viene el stream. Ah, este va a estar bueno, güey. Este va a estar bueno, güey. El Califa versus Chotermic. Eso va a estar bueno. Ya voy yo. Déjame aventar una reta con el Morris. Ándale. Déjame, te mando a Lomar. Ahí viene Lomar. Ahí viene Lomar. Ayudarme a castear aquí. Mayito. Mayito en contra de Chotermic. En contra de Califa. Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Ay, déjame lo que... No estás temblando, cabrón. Buenas noches, Rosita. ¿Cómo estamos? Aquí, bienvenidos al stream de CW. Los saluda su amigo Omar Champ, el campeón, actual campeón de la Season 2. Vamos a ver qué cambio nos da en la Season 3. Ya está jugando Califa. No sé por qué le hice nuestro Califa, Cupa, si ya vimos el pleto casado que trae los desalquillos. De hecho, Califa es ya regio, güey. Ya es regio, güey. Así como lo ven, se vino con la pinche nevada. Mira, hay Jinx arriba. Acá, de este lado. Sí, Dios. Mira. Dice mi Dios. Aquí, mira. Saludando. Ah, muchas gracias ahí a la raza. Gracias por... Ay, ese estrellito es mi querido, Mata. Uh, uh, uh. Muchas gracias. Quiero parparar el Jinx. A ver, estoy de este lado. Así. Oh, baby. Y empieza la pinche remombada. Ah, con el Chotermi. Ah, con el Chotermi. Ah, con el Chotermi con el pinche pelón. Estrenando equipo. ¡Ándale! El dos se ha hecho más lento de todo el juego y le entró con madre. ¡Ándale, güey! ¡Óndale, güey! ¡Estoy haciendo planas! Oye, vemos que el Kalifa le encanta el Super Dash. Sí, es regio, definitivamente. ¡Ay! Ah, ya trae cero. Sí, creo que me hubiera cansado de bloquearlo. ¡Ándale, güey! El dos M que nunca arreglaron. ¡Ah, excelente! Están dos nuevos asistentes. Muy bien, eso es lo que me gusta. Ah, sí son nuevas, sí son nuevas. Sí, como sí son nuevas. Nuevos combos. Es lo que quiero ver. Queremos ver nuevos ceros, nuevo todo. ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Está le chiquando, mijo! ¡Ah! ¡Ándale, güey! ¡Ah! ¡Ándale, güey! ¡Ay! ¡Superman, pum, de chocolate! ¡Ay, ya lo mató! ¡Ya lo mató! ¡Level dos! Y así como así se nos fue el pelón. ¡Level tres! ¡Ay! ¡Y se viene el get the point otra vez! ¡Ay! ¡Dávana! ¡Finche Califa anda con todo! ¡Ya viene el gordito, viene el gordito! ¡A ver! ¡Dávana, güey! ¡Se está viejo! ¡Pum! ¡Papá arriba! ¡Ay! ¡Ya estaba preparado! ¡Ya estaba preparado! ¡Para el tic-tropo! ¡Ay, güey! ¡Dávana, güey! ¡No! ¡Dávana, güey! ¡Dávana, güey! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero el gordito, vamos a ver. ¡Ay! ¡Tiene que el Vegeta base! ¡Es uno de los monos de esta season! ¡Buen reflect ahí, eh! ¡No era presión true! ¡Sí, el gordito! ¡Ándale, güey! ¡Otra vez el ex! ¡Oye! Es que el habernos puesto en el juego, que se gastara la mitad de la barra, es bastante útil. ¡Sí, la verdad, sí! Porque se vienen mix-ups nuevos y aparte pues ya puedes usar más... ¡Uy! Bien bloqueado por parte de Califa. Bien ahí, le meten Kiblas para que siga la presión. Ya con Spar. Sabemos que no puede llegar Califa, no le puede entrar, no le da ya la entrada al gordito. ¡No, no sabe cómo llegar! Y Chotermi muy inteligentemente lo está esperando abajo para el dado caso del Super Dash. ¡No, 2H! Y parece que le pusieron planas en el Kinder, ¿verdad? ¡No, no le está sirviendo! Como que Califa está muy acostumbrado a los que le juegan aéreo, pero no, Chotermi está plantado. ¡Ándale! Está distimo en el piso. ¡No, lo soltó antes! ¡Ay, bien, baite! ¡Bateadito! ¡Ex! No se va. Pero si este Mixon, si se prende, se va a hacer que se acabó Califa. ¡Ay, lo que hizo! ¡Ay! ¡Excelente reacción, güey! El daño pelón. ¿Se truena? Sí. ¡Ay! Toda la sangre azul, porque hay un chingo de sangre azul para... ¡Oh, lo recibe con un buen Dragon Rush! No, pero no le va a bajar ni nada. Así lo has aplicado yo también, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿verdad? Está tres. ¡Ay! 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 Igual hay mucha vida, ¿eh? ¿Puedo usar el tres? Se viene ahí para... Ya se le va a acabar, ya se le va a acabar. Al final, tiene tres barras, tiene Spark, entonces se puede venir el... Ya no, ya se acabó el Spark. ¡Ay! ¡Ya se acabó el Spark! ¡Ay! ¡Cerca! ¡Ay! Nomás porque hizo Dragon Rush. ¡Ay! 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 Tranquilo. Tranquilo, señor. No tú sabes qué pedo. ¡Terenón! ¡Terenón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tienes bloqueadito, ¿no? ¡Ay! ¡Mierda, Lache! ¡No, Califa! ¿Tienes frío, qué, mijo? ¡Ándale, güey! ¡Me la libertad, mijo! ¡No, no se va! ¡Ay! ¡Ahí estamos en la esquina! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¿No que no pegaba el pelón? ¡Qué peloncito, como quiera! ¡No, no, no! ¡Le debió haber bloqueado ahí! Para un buen punish. Buena conversión, como quiera. ¡Ay! ¡Ay! ¡No le castigó! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Como quiera pegó la colita! ¡Ay! ¡Tropió! ¡Era para confirmar bien! ¡Y el otro también está tropiando y en feo! ¿Qué está pasando en esta reta? ¡Sí! ¡Ya lo agarró! ¡Ya lo agarró el gordito! ¡Vamos a ver qué tanto va a la esquina! ¡Dios paritos, pa' abajo! ¡Muy bien! ¡Bien ahí! ¿Te va a tronar? ¡Sí! ¡Como no! ¡Va a salvar al tibiu! ¡Ándale, güey! ¡Y no le salió! Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás tropeando mucho por el frío o qué? ¡Me hace frío! ¡No, por mí sí hace frío! ¡Se ve en chines! ¡Chines! ¡Y se ve en el level 3! ¡Vamos a ver cuál es el... ¡El 0! ¿Es normalito, normalito? ¿Se va a tronar? ¡No, va a cambiar el mono! ¡Ah, buena defensa del gordito! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Doble! ¡Doble, doble! ¿No se tronó? ¿Perdió el Freezer? Se tronó con el gordito este, Mario. ¡Ándale, güey! ¡Ah, qué bonito lo agarró, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¿No te lo mordí al medio? ¿No te lo ha tenido frío? ¡Ándale, güey! ¿Ya se tiene que tronar la siguiente? Porque si no... Buena tronadita, ¿eh? ¡Ay, se nos da! ¡Ah, qué bonito, güey! ¡Ah, qué bonito, güey! ¡No, Khalifa! ¡Ay! ¿Ya no la supo? ¿Ya no la supo por dónde? ¡Oye, bonitos combos que trae Khalifa, eh! Mucho coroner carry para Khalifa. Desde Saltillo hasta el mundo ya se fue. Sí, ya se fue. ¿Level 2? No, level 1 y level 1. ¡Bien, Khalifa! Ahí, oye, sacando la casta por Saltillo. ¡Ay, Krillin con Spark level 3 va a bajar un chingo! Vamos a ver qué puede hacer el peguecito. Pues el pego es que pegue porque también tiene los golpes muy cortitos, mira. Sí, no. Estas pintas de lejos no te van a ayudar en nada. ¡Ay, buena! ¡Oh, no, güey! ¡Cómo, Ñonga! ¡No, güey! ¡Su pinche madre! ¡Qué pinche daño! ¡Ay, ya vi nada! ¡No, bueno, ya, ya! ¡Quito uno, ya, ya, ya! ¡Pinche gordito como quiera! Ahí recompuso el camino. ¡Ahí está de pelones! ¿Te gusta el Chanito contra Racette? ¿Te das de cuenta? Mira. ¡A la verga! ¡Se fue caer con toda la cagada! ¡Uy, casi! ¡Oh! ¡Chile! ¡Se lo cubre, se lo cubre! ¡Se lo cubre, se lo cubre! ¡No, se cubrió, güey! ¡Le pegó pelona como él! ¡A la verga, se fue! ¡A la verga, se lo cubre! ¡Anaz! Oye, Shotermic se veía con mucha ventaja y ahora este round, este match, güey, en chinga, güey. ¡Vámonos! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Y el gordito lo agarra! ¡Ah, hombre, con vistas azules! ¡Muy bien! ¡Ahí, Tick Throw! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Ay, 2M, 2M! ¡Va a oler, va a oler! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! En perfecto, en perfecto, o sea, él va a tener una ventaja notoria. ¡Vamos a ver qué va a hacer Khalifa! ¡Fíjate como quiera, yo estaba viendo que el Vegeta va a ser nole! ¡Ah, viene una interrupción del 6M! ¡Ahí se va para el otro lado! ¡Ahí, me lo dejó! ¡Ahí, ¿dónde está? ¡Ahí, el pinche Freezer lo pescó como quiera! ¡Vamos a ver si ya le sale! ¡Ahí, normalito, normalito! ¡Viene ahí! ¡Pues Khalifa no ha tronado todavía el Spark! ¡Entonces, Tenching Han con Spark! ¡De último! ¡Vá, cabrón! ¡Oh, Dios! ¡Vamos a ver cuál es el mix! ¡Centiyom! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no confirman? ¡Tení un azulito! ¡Ya se la sabe, ya se la sabe! Creo que lo debió haber baiteado porque ya como repetió mucho la técnica esa. ¡Vienes qué bonito, güey! ¡Se vio el combo de Mia Khalifa! ¡Ay, qué buen daño le metió al pinche gordo! ¡Qué buen daño sabrosón, güey! ¡Se tiene que tronar! ¡No se va a tronar todavía! ¡Sí, qué hizo, güey! ¡Quería sacar a Chao! ¡Ay, no pegó! ¡Ay, se vio ahí que picó botón! Pero como que el cliente está lejos y por eso no le pegó. ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Oh, qué! ¡Ah, cabrón! ¡No va a matar! ¡Eso no mata! ¡Ah, bueno, el gordo! ¡No, lo tiene que matar! ¡Ahí está! ¡No lo mató! ¡Cambio, cambio, cambio! Está esperando el cambio, pero Chotain me está plantado en el piso. ¡Ah, qué latito chiquito! ¡Vámonos! ¡No bebé! ¡Un bebecito! ¡Ah, bueno! ¡Se viene! Debería de ganar Khalifa porque en el canon gana Kirgu, pero de aquí me está metiendo una vergüiza. ¡Ex, muy bien! ¡Chicle! ¡Lenita! ¡Ah, Khalifa! Iba a reaccionar con level 3, pero le cambió de lado. ¡Sorpréndeme, diciembre! ¡Ah, Khalifa Disrespect! ¡Bien, Khalifa! ¡Así debe ser! ¡Sí, ya se lo llevó la verga, pero qué buen Disrespect se aventó! ¿Quién se viene, Abel? Por favor, ahí, reparte. No, ahorita vemos el bracket. Ya se quedó Romero el Chotermy. ¡Ah, ya, el Chotermy ya fue! Es que se va a hacer como el que sabe que va contra mí. Todavía se está tirando la maca. No, vas contra Hugo Ichi. ¡Ah, Hugo Muno el grande! ¡Ay, te despachaste a Federito! ¡Qué, hola! ¡Ah, siempre, toda la vida! Sigue Jinx contra... No, todavía falta que salga Sixthang contra Degok. Morrigan contra Mayito está jugando. ¡Ah, pues ahí, bueno! ¡Ah, pues ahí, bueno! ¿Qué hace Fesico Mata por esas 10 estrellitas favoritos, señores? No más yo, güey. Soy el favorito. Pues sí, quien ha estado, obviamente, dando buenos resultados en los torneos son... Mi querido Omar, campeonazo y Mayito. ¡Ah, pero Mayito está ahí nerfeado ahorita! Bueno, pues ahorita vamos a ver qué onda porque sí... El pinche Tim parece Sonaja, esa madre. Es un pinche pañal que trae. Así es, güey. ¡Ese vato es puro tuétano y no le pega el frío para nada, güey! No, porque es chino. Ah, ajá. Entonces, él es chino, él viene de... ¿Cómo se llama? La capital de China. Pero de ahí viene ahí. Xiaoyun. Sí, Xiaohun. O sea, dice que no tiene coronavirus, entonces por eso lo estamos aceptando aquí, pero... Pero pues yo lo que usted... No, mames, van uno a uno Marrigan contra Mario. ¿Marrigan? Marrigan contra Mayo. Uno a uno. Chris Howell. ¡Ay, que su pinche madre está Chris Howell! ¡Ay, va a estar bien padre! Oye, va a estar bueno, entonces. Oye, Tokayu. ¿Quién se va a llevar este torneo? ¿Quién? ¿Quién va a ganar? Chéquate la mirada que te está aventando, Guama. Hasta la pregunta me ofende. ¡Ay, Hugo Ichi contra Guama! Ah, ya vamos a jugarte yo. Bueno, déjame... ¡Qué dolor! No se pierdan en la siguiente batalla. Va a estar muy buena, ¿eh? Richie Deep, muchísimas gracias por el follow. Les recordamos, Peter 8, ¿todavía nos quedan cinco? Más o menos, sí. Ok, todavía nos quedan ahí cinco. David Hursh, muchas gracias. Por el follow. Ah, Lightless. Muy bien. Tenemos ahí el manual. Simple y sencillamente pongan en el cupón CODE lo que viene siendo la palabra Pitero 8. Le ponen click, en contribute y listo. Ya cooperan con 50 centavitos al stream. Richie Deep, muchas gracias por el like. También pueden darnos sponsor con las quests, que solo son retweets, compartir y esto, lo otro. Con sus cuentas de Twitter. Y aportan lo que viene siendo punto 10 centavos al post. Meder, muchas gracias por el follow. Hay unos rewards ahí en su lado derecho de la pantalla para poder seguir y seguir aportando, aunque sea despacito, poco a poco. Y a ustedes no les cuesta ni un solo centavo. Nadita, Nadita. Jinx es el número uno en el top. Y luego Juan Carlos Zavala, que viene siendo Morgan. Alexandra González, que es Doña Jinx. Pepe, Gerardo y Pedrito. Pedrito, 10.85. Son los cinco señores que han aportado. Todos son de Monterrey y hay algunos que son de Saltillo. En la pantalla tenemos a Omar contra Hugo Ichi. Omar ya lo conocen, chaquetilla negra, que tiembla como un chihuahua, aunque estemos a 20 grados. Y Hugo Ichi, el chino. Y empezamos con las hostilidades. Omar Champ. Con Vegeta base ahora. Buena presión ahí. Uh, se fue por low. Como normalito. Bien ahí, Hugo Ichi pensando cómo salir de la presión. Excelente ahí, Dragon Rossi. Viene mi querido Mayo para hacerme acompañamiento. Ya llegué, pinche compadre. Qué habido. ¿De dónde son de Monterrey? Claro que sí, pinche compadre. Mede Rodríguez, sí, si hacemos eventos seguidos. De pedido una vez al mes, hay un torneo de Dragon Ball Fighter. Mínimo. Mínimo. Y por semana nos juntamos en como tres o cuatro sedes a aventar putazos por todos lados. Está el Refri, está la Cueva y qué más. Está CWBs. Está CWBs, está Casa de Rock, Casa de Morrigan. Jinx, hay varios, hay varios. Sí, o sea, tenemos aquí madrazos de Dragon Ball. Sobran, sobran. Ándale, güey, vámonos. Dolor. La pinche Genki da Mota. Boom. Se fue. Pierro a la verdad. Adiós, Goku, chiquito. Estás nerfeado, pinche ratilla. Bueno. Se le llama el Refri a la Casa del Mayo porque de repente les vale madre siendo frío y ahí corre el aire como su perra madre. Peojete. Pero como panoche de pingüino, güey. Está haciendo un pinche frío. Fría y hasta el suelo, cabrón. Pinche Omar se le complica. Tony López, saludos, mi compadre, saludos. Se le complica mucho a Omar este... Hugo, güey. Oh, qué buen backtash, güey. Está loco, güey. Es una verga. Buen espar por parte de Omar ahí para evitar la presión. ¡Oh, autocombo! Mi candidato número uno para llevarse este pitero es Hugo, güey. Si es que aquí Omar no dice lo contrario. Eh, exactamente. Mi candidato número dos es mi compadre Omar. Sí, güey. Sí, sí, sí. No te voy a mentir. Ah, no. Va a ser todo el cambio del mono. ¡Muere! Vámonos. Se tronará, lo va a ver ya. No, se va a tronar. ¡Tranate, cabrón! ¡Árale, vale, verga! Eso era un buen reflex y ya se acababa la presión. Humoichi se puso nervioso, no supo qué hacer, pero guardó el Spark para Goku para tener el máximo daño con ese Spark Level 3 que viene siendo prácticamente el nuevo Ultra Instinto. Limit Break, Spark. ¡Ay, muñeco! Claro, ahí era. ¡Vamos, cabrón! Bien aprovechado, güey. ¡Ándale! ¿El no que no bajaba? Ay, no sé qué intentó hacer o le falló para hacer la super del Kaioken. ¡Ay, güey! ¡Ay, ya la lleva! Ahí va, remando, remando, poco a poquito, mi compadre. ¡Ándale! Eso ya no es presión de verdad, o sea, ya lo puedes interrumpir. ¡Vanish! ¡Ay, no! ¡El Hold Vanish, güey! No le jaló. Y ya se le acabó el Spark. Ya no hay daño descomunal. Ya no hay factor sorpresa, pero tenemos el Limit Break de todas maneras. ¿El Limit Break sigue siendo activo a pesar de no tener Spark? Sí, güey. Aguas. ¡Otra vez, güey! ¡Ah, lo interrumpió con el SuperDest! Pensé que le iba a ganar, güey. Dije, no, güey, pinche loco. Es que debe haber hecho el finisher del Kaioken para poderlo castigar como debe ser. Los dos jugando muy bien en neutral. Excelente, espaciando, bien. La ventaja de Omar por tener dos monos todavía, pero Ugoichi no se rinde. Está buscando mucho SuperDest y Omar no está haciendo ningún dos H. No, güey, perdió, güey. Ya se fue. Totalmente negativo, güey. Pero igual, aquí ya se hubiera visto la derrota de Ugoichi desde hace más rato, porque los SuperDest los estuvo prácticamente avisando todo el tiempo. Sí. César Augusto Cardenas, muchísimas gracias por el like. Os Cabrera, bienvenido al stream. Pinche culo por no venir a retar. Qué dolor. Ahí se ven las caras de los dos. El Omar siempre con el cico abierto, claro que sí. ¡Ándale, güey! ¡Qué asco, güey! Se va para la esquina. Lo baja. Se ve que esta base está bueno, güey. Está bueno, lo hicieron buenas mejor. Sí, la verdad. ¡Ándale, güey! ¡Ay, yo que no mordía! Al pinche al Kiblaz liso de esa mamada, güey. Está bueno este güey. Sí, Gutiérrez, díganos por el like, compadre. Aquí andamos. Sobre los putazos. ¡Aguas! ¡Ándale, güey! Lo espero muy bien. En el suelo, güey. Un delay, wake up. ¿Y se va? No. Tenemos que prender, muñeco. O cambiar o algo. ¡Ay! Está puerro riquísimo eso, güey. Lo que le sigue de puerro, güey. Al chile. No traigo carro, Mayito. Yo tampoco traigo carro, compadre. Aquí andamos, hombre. ¡Chinga, madre! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Vámonos! Vámonos. ¿Para abajo, level 3? No, level 1. Level 1, level 2. ¿Y se debe de ir? ¡No, güey! ¡Puta madre! Aguas. Ah, bien castigado, güey. El whiff. No, hombre, compadre. ¿Qué andas haciendo? ¡Ah, buenísima, güey! Buenísima técnica. Level 3, muy bien. Ya, es un 40% menos de la vida. Uy. Pensé que lo iba a castigar, güey. Lo vi con toda la puta intención. ¡Buen auto-pumbo, güey! Excelente. Knockdown. ¿Quién sigue? Aguas. ¡Ah, muy bien, güey! Pico más rápido, ¿eh? ¡Ah, como pitufo ahí! Había dropeado ya. Buena, güey. Estaba muy bien Hugo, ¿eh? Más sólido, güey. ¿Level 1? Sí. ¿Level 3? No, level 1 para asegurar. A la basura, pinche, compadre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué no se convierte en un super seguid? ¿De qué estás hablando, pinche, también, compadre? El otro pincheo dice que nadie le gana nada, compadre. Yo nunca lo he visto figurar a mí. Le gana Prank, güey. Aguas. Aguas, aguas, aguas. Limit Break más Spark. El personaje más sólido, Omar. Sin problema de los tres, güey. Te lo puedo asegurar, güey. ¿Super Dash? Mucho Super Dash. Sí, mucho Super Dash, güey. Y no está castigando mal, güey. No. Está gastándose muchas barras en hacer puro vanish. Tratando de castigar. ¡Oh, por detrás! ¡Ah, no lo confirma bien! Cambia a Gohan, Tim. Muy bien. Ah, muy bien, güey. Ahí se nos fue la pantalla. Ahí va, ahí va, ahí va. Cuando es puro ruido, te puedan agarrar, compadre. Sí, déjalo. Déjalo, güey. Estoy viendo ahí la presión todavía. Muy bien, gracias. ¡Ay, bien castigado, güey! Ese va a bajar un buen... Muy banish, güey. ¿Delay? ¿Level 3? Es correcto. ¡No! ¡Lo hizo bien, güey! Cuidado por ese daño, güey. Super Dash para arriba y que sigue el otro. No. ¡Ah, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Ay, lo quiso como que resetear ahí con el autocombo! No tenía Super Dash. ¡Ay, güey! Buen daño, güey. ¿No, qué tal? Ok, ¿te prendes? ¿No? Sí, claro, güey. Por supuesto, güey. Ya no... Ya es puniciable. ¡Dos H! ¡Y lo hubiera prendido a los dos, güey! Buena, Peck, güey. Omar es una pinche muralla, güey. ¡Ay! Que en el Back Dash, güey. Lo pescó y level 3 y se va. Y se fue. Sí, no quiere saber nada. ¡Qué pinche madre! ¿Y eso qué? Viene Omar ahí empatando las cosas. Parejo, señores. Cualquiera puede llevárselo. Hugo está a un combo, ¿eh? A un combillo. A un solo combo, güey. Tiene cinco barras donde lo baje, level 5. Pichingó el pedo. Bueno, con Vanish. ¡No! Lo hizo level 3 para buscar Knockdown. Bueno, a correr, a correr. ¡Oh! ¡Se pasó de verga, güey! Muy buena, pinche Hugo, güey. Yo tampoco, güey. Y nunca reaccionas, güey. A todos nos pegó. A todos nos pegó. A todos le pega, güey. A todos nos pegó, güey. A todos nos pegó. Mira la cara de Omar de que... No seas mamón. No, güey. ¿Por qué, güey? Qué verga. Bueno, empezamos el tercer match, compadre. Vámonos. Chécate ese block. ¡Ah! Muy buena. ¡Ah! ¿Dónde vas? Le pescó el backdash muy bien. Te iba a decir qué buen ring click, pero... ¿Mity? No. Cuidado con el jab de Vegeta, ¿eh? Está muy verga, güey. ¡Ah! ¡Ay! Interrumpido ahí. Dos H. Dos M. Ok. ¡Ay, despacito! ¡Ay, lo pudo haber puniciado! ¿Stagger? No, Omar de Omar. Muy bien, güey. Muy bien. ¿Level tres? Sí. Dominar esta season. ¡Eve, pinche Vicer! Ni vienes, güey. Vámonos. Knockdown. Plus. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡Cierro! Mario, te encargo de las fotos. Uno de los principales problemillas que pudiera haber tenido el Omar para poder puniciar lo que sean los Super Dash. Sí. Ahora ya no lo tiene. Correcto. ¡Uy! ¡Ah, buena, güey! Y el Omar ahí esperando, paciente, dejándose caer el reflejo. ¿Qué hace el asistente de Goku de la Finkidama? Le carga la bolita. Ah, sí, la avienta. Baja un vergo, baja un vergo. O sea, no la avienta, güey. La carga para él. Para cuando salga. Para cuando salga. Alienta la pinche bolita y baja un huevo, güey. Ah, sí, güey. ¿Y se va? Bueno, parece que sí. Se me hace que no. Se hubiera ido con los... Con todo. O sea, se hubiera salido de las cuatro barras. Sí. ¡Ay, qué asco, güey! Aquí ya se ve Omar completamente contundente, pero Limit Break con Spark 3, mi hermano. Puede ser. No castiga el Rotak. Es Hugo. Siete barras. Spark level 3 con Limit Break. Aguas. Se prende, claro, güey. Le va a bajar un chingo peligro y lo mate. No, no lo mata. Ah, sí quise aventar el guapo. Sí quise aventar el guapo. ¡Ándale, güey! Qué buena confirmación arriba, güey. Buena reacción. Solo entré a decir, cállate, David. Qué dolor. Vaya a salir chingada, David. Ay, aparte, 75% de barra. Sí, gracias, David. Te da tres cuartos de barra. Gracias. También eso. ¡Ándale, güey! Cross. ¡Uy! Ah, bien, pinche negativo, güey. Vámonos. Esa es la revambaramba, pinche compadre. Cúbrase. ¡Ay! Buen reflejé. Le vale verga, güey. Le vale verga. ¡Ándale! Y ex. Y continuamos, pinche compadre. Ándale. Buen daño, vámonos. ¿Y o qué? Level dos, level dos, güey. Level dos. ¡Anda! ¡Ah! Se la quiso jugar, pero el otro... No, güey. A Omar está bien culero que le hagas grab. O dragon rush. Así, güey. O sea, pelón. En miti, mamas. Porque el güey le pica a lo bestia. Pero así esos, güey, está bien perro que los hagas, güey. Así como lo hizo Omar. ¿Trust? No. ¿Ok? Ya se ve muy difícil. Cinco barras. Ya se ve muy difícil para Hugo. Muy, muy difícil. Ya, como se cubre este objeto... Eh, güey. Ya lo trae, güey. Ya se fue. Se acabó, pinche compadre. Hugo eliminado. No. Se va a losers. Sí, como se va a losers. Se va a losers. Dos, uno, favor Omar Chan. Así es. Y saluda a la cámara con su puta madre. Qué pinche compadre. Qué chulada. Y avanza Omar. Pagando el control profesionalmente, mi compadre. Como debe ser, como debe ser. No como flaco. Flaco le vale verga. Y anda toda la bandita atrás, la raza. Vemos el bracket. Holden flaco contra Mostacho, güey. Va a estar buena esa, güey. Va a estar buena, güey. Califa, Morrigan. Puma contra Spark. Ya lo dijimos, ya lo dijimos. Váyanse a la verga. No he visto el... El del cobre. Seis manos. El Six Hands. Es el escape, güey. Es el buen cobre de Marvel 2. Patrocinado por Marvel. Sus Capcom 2, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Omar. 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 Ya estamos esperando, bandita, que nos manden la otra reta. Huguito, ¿quién sigue? Hay un stream. ¿Califa, Morrigan? ¿Califa, Morrigan? Ah, muy bien. ¿Este es de Losers? Dale con Chano, tú, David. Yo no creo darle al Dragon Ball. Los apoyo haciendo stream y viéndolos, pero no. Es un pinche culo. Paso sin ver. Pinche culo de Wama. El día que usted se rime a lo que yo juego, señor, ahí hablamos. Ah, te la valgo, te la valgo. Ándele, güey, ándele, güey. Buen DP. Ah, por fin sale Wama en los streams. Mira, ahí está mi compadre Wama. Saluda, Wama, la bandita, güey. Nunca sales en los pinches streams. ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! Si salgo en Thunderstruck y Big Bangs. Ah, sí, es cierto. Ah, sí, güey. Te la valgo. Saludcita, pinche compadre. Déjame que lo abra. Abro, pinche compadre. Qué doloroso. Vamos a ver aquí al buen Califa. Me encantó un chingo lo que viene siendo el nuevo... Para escoger los personajes. Sí, está chingón, güey. Vemos nuevamente el manchino. Mándale un mensaje ahí al David que no ha hecho los pinches quests, ni los códigos, ni nada. Mira, mira, chicle. Lo sacamos del grupo. Hay que sacarlo del grupo. ¿Quién es este vato? Yo lo conozco a este güey. No, es camarada de nosotros, güey. Es que lo iba a reventar. Fue el jugador de... No, no, dale, reventalo, reventalo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo va el Blanc? El manchino, manlosers, si no me equivoco, mi querido Pastrana. Y David, échale la mano, compadre. Métete al machedino y a los pinches quests. Pícale, güey, hasta que chilles. No pasa nada, pinche David. Todavía quedan códigos, güey. Métete. Pon el pitero 8, ándale. Acá está todo lo que da el hype, racita, con la banda. Con Morrigan. En los otros sets. ¡Oy, no! ¿Ve lo que está poniendo David? Me tiene harto ese señor, güey. No, me está pasando de dar... Están al revés los nombres, ¿verdad? Morrigan no usa quién. Sí, Morrigan usa... 17. Acá está todo lo que da el hype, compadre. En la otra reta acá con el placo, güey. La raza está... Siempre se prende bien machín la raza de Dragon Ball, güey. Lo que me gusta. No, ahorita vamos a ver en los rounds finales, güey, de las finals. Va a estar bueno este pedo. Y empezamos, pinche, compadre. Está Morrigan, me dio un pinche susto bien bonito, compadre. Sí, hemos dejado 2-1, compadre. Puta madre. Ándale, güey. No haga superdash. Cuidado, Khalifa, porque no se lo sabe 17. No se lo sabe, no se lo sabe. Bonita conversión. ¿Cambio? Knockdown. No, está bien, knockdown. Ah, qué buen baiteado, güey. Ándale, güey. Está dropeando, pero... No, le fue mejor. Le fue mejor porque ya se murió. Güey, qué chulos loops. Ay, ay, la conversión, papá. Apenas iba a decir, mátalo ya, güey. Y el vato se avienta el óptimo bien verga. Es la verga, mi compadre Khalifa, güey. A huevo. Ándale, güey. Ah, hoy todavía le dio chance de acomodarse, güey. Y hacer el confirm como debe ser. Prendió un pinche cigarrito con madre, güey. Todo guapo. Ok, cambia a Kid Buu. El pinche Kid Buu de chocolate. Este sí es un Kid Buu de chocolate, no mamadas. Dropeando como un campeón. Ok. Ah, él solito, sin asistente. Solito. Eso se quita con like, mi querido Khalifa. Ándale, güey. ¡Oh, qué buena, cabrón! Aguas con el Morris, eh. Aguas con el Morris. ¿Level 3? Combo rápidos. Combo rápidos y efectivos. Espérate, mi regreso y compadre con Salgo. ¿Ukulta instinto? Vamos a ver. Vámonos. El pinche mono lo vi, güey. Está súper flashy, güey. Se ve muy guapo, güey. Era chingo de flash, güey. Qué guapo. ¿Y se puede ir aquí? Sí, seguro que se va, güey. ¿Le ves? ¿Le ves? ¿Le ves que no? ¡Panochón, panochón! ¡Pum! Así se puede. ¡No, panochón! Exa, exa, panochón. Hay por si no le han dado like al canal de YouTube de Team CW, recitán. Ahí subimos todos los... Pues sería mejor al Twitch y al Facebook. Y al Facebook y también a YouTube. ¿Cómo no? Y a Twitter, a Twitter. A todos lados, a todos lados. Team CW, así nos encuentran en todos lados. Así es, Team CW. Muchísimas gracias. Tenemos Xvideos diagonal Team CW para subir las bergizas que les dan aquí. ¡Qué dolor! También hay cuenta en Xvideos. También tenemos cuenta en Xvideos. Ahí subimos todas las bergizas como esta que estamos viendo, pinche compadre. Cuidado, Khalifa no sabe nada. ¿No sabe dónde le va a ir? ¡Califa no sabe nada! Morrigan está regresando y metiendo bergiza, pinche compadre. ¡Vámonos! Y sigue el pinche pelón. ¡Guapo! Ahorita nos aventamos un buen tiro y me dio el Khalifa y yo con los pelones, güey. ¡Qué dolor! Un pinche pelonzazo. ¡Vámonos! Dos Hachis se va con Vanish. Claro, por supuesto, güey. Buenísima y chao, para que no gasten más. Bueno, estoy de acuerdo. ¡Vámonos! No quiere saber nada, güey. Estoy de acuerdo. Ahora sí, pelón contra pelón. ¡Vámonos! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Morrigan trae Sparks todavía? ¡Uy! No castiga, no castiga, güey. No castiga nuevamente, güey. ¡Ah, muy bien, Reset! Buenísima, güey. No mata, no mata. No mata, pero no dan ventaja. A ver si va a ir el Spark. Vamos a ver. Bien. Excelente. Seguro. Bien, güey. Excelente. ¡Ah, buenísima! Le ves tres y se acaba. Se va a ir. ¡Uy! Sin necesidad de usar barra. 1-0, por favor, Khalifa. Tranquilamente, güey. Cafecito, cigarrito, mi compadre. Es con Chabadito. ¡Dos Hachis! ¡Vámonos a la verga! Ahí continuamos. Se levantó la faldita así. ¡Ándale! ¡Ándale! Guapo, güey. Cuidado, Khalifa. ¡Ay, qué buen aguardia, güey! ¡Buen bloqueo, güey! ¡No, M, güey! Va a doler. ¡No! ¡Dropea el gol! ¡Le va mejor! ¡Le va mejor! ¡Mejor dropea todo, compadre! ¡Te va mejor dropeando! ¡Ese no lo dropea, güey! ¡Ya lo trae! ¡Ya lo trae, güey! ¡Ay, la maldición del pinche narrador! Comentarista. ¡Oh, le pegó a un chiquito en el cambio! ¿Uno más? ¡Ya! No le dio. No sé cómo estuvo eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, por abajito! ¡Ay, lo dropea! ¡De nuevo! ¡Le fue mejor! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Puta verga! ¡Pérate, güey! ¡Listo! ¡Ay, óptimo! ¡Perfecto! ¡Optimus Prime! ¡Perfecto! ¡Ah, no! ¡Ya, ya! ¡Ya se lo quita! ¡Ándale, güey! ¡2M y se va! ¡No, güey! ¡Con extendido se iba, güey! ¡De dónde mataste esta gente, cabrón! ¡No, mi compadre anda fricolín! ¡El pinche califa, güey! ¡Anda frío! ¡Ahorita que se caliente mi compadre! ¡Aguas, güey! ¡Aguas! ¡Ándale, güey! ¡No reflejé! ¡Ay! ¡5 de recas! ¡Vámonos, chico! ¡Se va! ¡Level 1, level 1! ¡Ah! ¡Anda frío! ¡Igualísima! Esto va medio parejo, esto va medio parejo ¡Vegueta base! Contra Tenshinhan ¡Cambio! ¡Excelente! ¡Vamos por las recas! ¡Ah, no respetó, güey! ¡No respetó! ¡Ándale, güey! ¡Siguiente! ¡Vanish! ¡Y convierte! ¡Sí! ¡Knockdown! ¡Y level 1! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Y así se fueron dos y siete! ¡Que Morrigan desventaja por un personaje! ¡Pero! ¡Tiene a Tenshinhan ¡Que es un muy, muy buen áncor! ¡Ay! ¡No espera! ¡Hay que esperar un poquito más! ¡Ay, ay, ay! ¡Que le quiso baitear! ¡Ah, M, güey! ¡Si quiere lo mata, eh! ¡Ay, la madre! ¡Le bajó un chingo! ¡No lo quiso matar, güey! ¡Le perdonó la vida! ¡Ambos, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ahora sí, compadre! ¡Spark level 3, cabrón! Nuevamente último personaje Califa tiene Spark Tiene ventaja Tienen barras los dos A ver, Bael Muchas gracias por el like ¡Uy, va a doler! ¡Ándale! ¡Uy! Sí, claro, güey ¡Excelente! ¿6M? ¡Claro! ¡Huevo, güey! Se murió No, está muy reducido el daño ¿Quién? No, sí se va, güey No, sí se va Sí se va, güey Sí se va, güey Juntas, muchas barras, güey ¡Pum, pum, pum! ¡Ahí le quedaba otra! ¡Está bien grosero Tenshinhan, güey! ¡Dejarlo al último! ¡Qué verga! ¡Cállate los hijos, pues estás igual, güey! ¡Ja, ja, ja! Sigo yo, güey Dale ¡Mándame el picho, Omar! ¡Uy! ¡Urema! ¡Urema! ¡Sigue uno seco! ¡Vaya, güey! ¡Uy! ¡Ey! ¡Quién está raro, qué es esto! ¡Oy yo! ¡Vántame, güey! ¡Qué no ganas! ¡Vente! ¡Pues todo lo estamos jugando! Oye, ¿cómo viste la reta pasada de Chris Hauer contra la mentira de Saltillo? ¿Cómo viste, cómo viste? Se le afectó, pero dropeó mucho, güey. Dropeó mucho. No, no es muy óptimo últimamente. ¿Quién, quién, quién? Morrigan. Morrigan. Si nomás le falta ser óptimo, porque de repente confirma bien y puede extender daño. Oye, tenía unos setups bien bonitos con el bastoncito, güey. Le pegó como dos o tres veces, como un muy buen cero. Kishab, Kishab. Kishab, Kishab. Lady Kishab. Oye, bien, bien ahí Morrigan, pero fundimos. Todos sabíamos lo que iba a pasar. Khalifa dice que no viene de Saltillo para irse con las manos vacías. Eso es lo que dijo en entrevistas. Pues estuvo batallando con Morrigan, güey. Sabemos que Morrigan juega muchos juegos. Ajá. Y Dragon Ball no es como que su mero fuerte. 98, 98. Ah, no, el cual quedó campeón, el Vampyr Cyborg, ¿no? La otra vez. El primero. Oye, ¿y la otra vez? Y luego ya después, chuchín, chuchín, chuchín. Oye, ¿por qué chuchín, güey? Güey, su monos asco está inhorrible, güey. Pero ya lo estudié, qué dolor. A la próxima me lo chingo. Dios quiera, güey. Yo quedé en el segundo lugar en el último. Perro ya por fin recibe el pago de Macherino, qué dolor. Debe ser. Eko, ¿qué andas haciendo allá, güey? ¿Por qué no te viniste por acá, güey? Estás viendo la sede, güey, mamalona, güey. Estamos con madre, güey. Chingo de gente, güey. Chebecita. Todo, güey. ¡Vámonos! ¡Ay, mayo! Gordito contra mayo... Mayo bueno contra mayo malo. ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! Ya entró Gohan, ya entró Gohan. Sí, equipo. ¡Ay, qué buen bloqueo, güey! Ya se ve, güey. Es que ese pedo es lo que le digo. Yo siento Mario en el pedo porque esas madres ya están lentas, güey. Ya se alcanzan a ver bien cabrón. Que este termite bien puñetas y que no se cubra, pues es otro pedo. Ah, ok. Pero sí, güey. Esas madres ya se ven, güey. ¡Ay! ¡Se va en corto, güey! ¡No creo que saber nada, güey! Este güey va lo que va, güey. Este güey apenas me pagan y ya lo está gastando, güey. ¡Ey, mira qué bonito baiteo, güey! ¡Lo mató el pelón! ¡Se fue, güey! Ay, me están comentando aquí que estamos alterando el orden de decibeles que están permitidos. ¡Ándale, güey! ¡Epresco a los dos! ¡Ándale, güey! Se perdió el pinche gordo. ¡Ay! No puedes rebotar a la esquina a un mono porque se te va. Sí, güey. Entonces, de nada te sirve que te hayas prendido, compadre. Bueno, pues el año a Gohan, pero ese pinche daño, no. ¡Oh! ¡Qué buena estuvo esa, güey! Me pegó y te pegó, güey. Sí te pegó, güey. Sí te pegó, güey. ¿Sí, güey? Sí, güey. ¡Ay, casi le pasó tantito! ¡Qué termite, güey! Se hubiera emparejado la balanza bien cabrón, güey. ¡Ay! Le faltó cubrirse. Son como tres, cuatro golpes en el aire que fue a tirar Kid Buu, así que hay que mantener la defensa arriba. Se mamó, güey. ¡Uy! Le entró el 0-up bien feo, güey. ¡Qué asco, güey! ¡Vámonos! ¡Ay, ¿dónde quedó, güey? ¡Automachine Gun, bro! ¿Dónde quedó? Eh, quería hacer los combos guapos, no le salieron. ¡Ándale, güey! ¡Lámpela, porque es más lento del mundo, güey! ¡Lámpela, güey! Vemos que... ¿Chicle? ...que nunca ha sido su fuerte la defensa. ¡Oh, qué bonito, güey! ¡Arrezo a ciño de un nacimiento! Oye, vemos al gordo bufiado, ahora sí, a todo lo que da. ¡Vámonos, pinche gordo! ¡Ay, güey! ¡Se cubrió con madre! ¡Ah, muy buenos reflexos! Muy buenos reflexos ahí aventados. Iba a picar Mario, siempre pica. Un level 3, güey, le hubiera... ¡Mmm! Mentido todo el riel. ¡Pero, mmm! ¡Ah, Mario siempre piensa que sigue él! ¡Qué bonito bloqueo! ¡Ay, qué... ¡Está diciembre! ¡Está diciembre, güey! ¡Está diciembre, enero! ¡Y le va a bajar un chico porque está pelona como el kille! ¡Se va a llenar el gordito! ¡Y se va a prender! ¡Sí, abueo! ¡Claro que sí! ¡No quiere perder ni un mono porque se le va la presión! ¡Ay, el gordito, güey! ¡Ay, dropeando como campeón! ¡Está chiquito! ¡No puede, no puede porque está chiquito! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¡Le está pegando al otro güey! ¿Sí le dio? ¡Le mató a Freezer, güey! ¡Le mató a Freezer, güey! ¡Se murió Freezer, güey! Se nos fue la posibilidad de ver el Golden. Pero bueno, se pareja la balanza como quiera. Ya no hay barras de parte de Mario. Y Chotérmica ahí va con la ventaja en barras. ¡Vamos a ver! ¡Ay, dos Haches! ¡Dos Haches lo esperó con madre! ¡Se va a venir puro Reze, pinche compadre! ¡No quiere saber nada, compadre! ¡Andele! ¡Galletita, galletita! Y se cura el gordito, se sigue curando. Y ya Mario no se puede curar. ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué chulo! ¡Rico Che! ¡Rico Che! ¡Y explota Gordito! ¡Ah, se nos murió, güey! ¡Te chiquean, güey! ¡Oye, güey! ¡Qué pedo con el pinche Chotérmica, güey! ¡Güey, lo estoy viendo! Su piel se está pigmentando en rosa, güey. ¡Ja, ja, ja! Se está complementando con el gordo con madre, güey. ¡A huevo, güey! Pero esta la debe ganar Mario, porque canónicamente gana... ¡Oh, no se lo sabe, güey! Todavía no se lo sabe. ¡Un dos Haches te quitas de todo! ¡Güey, güey! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Oh! ¡Dentro Mario, güey! ¡Dentro Mario! ¡Lo va a bajar! ¡Lo va a bajar para tener presión! ¡Claro que sí, Chotérmica! ¡Qué buen reflejo! ¡Qué huevos, güey! ¡Ese reflejo no hubiera hecho neva! ¡Ay, lo está esperando! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, güey! ¡No se va, no se va! ¡No se va, no se va! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue porque tiene vanish todavía! ¡Ah, sí se fue, güey! ¡Alcanzó la barra, güey! ¡Es cierto, güey! Chotérmica jugando como nunca y perdiendo como siempre, güey. ¡Mira sus caras de seriedad, güey! ¡Hombre, el Mario ya está sudando, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Era pinche fleco ya deshecho, güey! ¡Ya se ha mandado a chingar su madre! ¡Pero bueno, güey! ¡Ahí viene la segunda ronda! ¡Vamos a ver! ¡Pero no se espera! ¡Bien! ¡Ay, dos H otra vez! ¡Excelente, güey! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Cosita bella! ¡Todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras! ¡Te quedaste cuidadosa! ¡Ah, se prende! ¡Con el Krilin! ¡Neta! ¡No sé quién le quieres! ¡Oh! ¡Ah, bien! Ahí esperados. ¡No va a bajar ni madres! ¡No sirve de nada el snap! ¡Ahorita ya no sirve el snap! ¡No sigues tú, muñeco! ¡Se ve que no ha jugado así soltero! ¡Echo Termin! ¡Excelente! ¡Ay, casi, güey! ¡Ay, es Counter City! ¡Ya se fue! ¡De nada le sirve la pinche chispa! ¡Ahora sí, Chotermin ya se ve muy desbalanceado este pedo! ¡Sí, ya sí se lo va a llevar de gana el Mario! ¡Ya tiene la ventaja en todo! ¡Se viene gordito otra vez! ¡Gordito! ¡Ay, el gordito! ¡El que nos dio tantas alegrías! ¡Uy! ¡No, Sache! ¡Tómala! ¡Me valió madre, güey! ¡No, no! ¡Es que este güey hizo las legs! ¡Ahí no sigues tú, muñeco! ¡Ted up! ¡Ay, bien, güey! ¡Ay, el reflect duró mucho, güey! ¡No, pero bien! ¡Porque cubrió ambos lados, güey! ¡Va a picar Mario! ¡Obviamente, va a picar Mario! ¡Y se viene Prisa! ¡No lo vimos brillar, pero vamos a verlo! ¡Oye, pinche King Boo! ¡Oye, se hace para atrás y ya está adelante otra vez, güey! ¡Ese blanco no está chido, pero vamos a ver por qué lo hizo! ¿Tiene que haber alguna manera? ¡Ya no tiene barras! ¡Nadicta, nadicta! ¡Pero quiere meterse, güey, mira! ¡A huevos se quiere meter! ¡Sí, güey, no tiene miedo! ¡Ay, cerca, güey! ¡Me faltó uno, güey! ¡Ay, chiquitín! ¡Buen crosso! ¡Excelente, güey! Ahí hay parte de Mayito 182. ¡La mentira de ProHoop! ¡Sí, me pilló, güey! ¡La pescó bien feo! ¡Iba a extender! ¡No alcanzó a extender! ¡Sí, alcanzó a extender! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir como quiera! ¡Debamador, la vueltita! ¡Como no! ¡Ya pegué! ¡No, decha termina! ¡Ya por la caída de la amargura! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a ver si el gordito puede abrir! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡El gordito tiene magia! ¡Esta season! ¡Yo le quiero creer que tiene magia! ¡Otra vez! ¡No, güey! ¡Le está entrando con ese pinche rezo, güey! ¡Está muy cabrón ese rezo! ¡No te deja mucho frame para reaccionar, güey! ¡Y se ve perro, güey! ¡De quitárselo! ¡Y lo que he visto es que sigue manteniendo las mismas pañas! ¡Ay, qué rico, güey! El Omar descubre el tic-throw. ¡Sí, güey! ¡Lo aplicas en Street Fighter, güey! ¡Ah, sí, pero aquí está bien perro, güey! ¡Eso no estaba, güey! ¡Aquí no me gusta, güey! ¡Aquí no me gusta! ¡Ay, lo voy a castigar! ¡Ay, cerca! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Va a doler! ¡Va a doler! ¡Pero no va a juntar barras! ¡Lo puede matar con Manish, a lo mejor! ¡No, con el level 1 sí se va! ¡No se va! ¡Ah, sí se va, güey! ¡Qué bonita optimización! ¡Se está pigmentando, ¿qué? ¡Se está pigmentando su piel de rosa! ¡No sé qué está pasando, señores! ¡Güey, lo que tiene de gordo lo tiene Tesh, güey! ¡Ahorita! ¡Tiene un chingo de Tesh! ¡Ya! ¡Ay! ¡La Tesh, güey, para quitar! ¡Ah! ¡Ya se fue! ¡Ah! ¡Ey, me llame ese de mi stream, ya! ¡A chingarse más de los dos por pendejos! ¡No, ya! ¡Oye, güey! ¡Cómo he chingado los poderos! ¡El corazón afuera, güey! ¡Todo lo que da, güey! ¡Con tanta pendejada que hacen, güey! ¡Parte de marioneta, güey! ¡Ah, güey! ¡Ale, qué son esos güeyes! ¡Quítanme los del stream! ¡No, quítalos, güey! ¡No merecen estar en el stream! ¡Quítate la chingada, quítate! ¡No, güey! ¡Pinche dropero de mierda, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ok! ¡Ay, Omar contra Mostachuco! ¡Y Jinx contra Mayo! ¡Semifinal de winners cada uno! Empieza con losers. Sí, dale con losers. Vamos a mandar un poquito losers para que ya vean algo de cagada. Sí, me denombe, no vale queso, pinche. ¡Ah! ¡Eso, güey, te pedo, güey! Está bien, cabrón, güey. Déjame responderlo porque... ¿Cómo se respondió WhatsApp desde las diez y media? Ah, te están latigueando ahí. Banda, nada más para recordarles, les quedan todavía cinco cupones que yo ya no puedo usar porque sí, ya usé el mío yo también. Hay para que tiren paro, registren el código y van a ser 50 centavos de dólar más que van a aportar. Hay que acabárselos. Den de alta a su esposa, a su novia, a quien sea, hay que use el código. Recuerden que solamente es uno por persona. ¿Con tu cuenta de Facebook, güey? ¿Puedes entrar con tu cuenta de Facebook? Pero Macherino es en el internet. ¿Qué? ¿A poco el Omar no ha hecho las cuestas? No tiene ni cuenta. Esto cayó. Acuérdate que hay una regla... ¡Ja, ja, ja, ja! ...que si el que gane el primero o segundo lugar y no hizo código ni cuesta... ¡Pendejo, tú ya habías ganado uno! Sí, fue por él que está esa regla. Porque no hizo ni vergas en el primero. ¿Y dónde le pagaron? ¿No le pagaron lo del Macherino? Sí, le di... ¿Cómo chingos no? Yo te pagué tan callo. Sí. ¿Y la transferencia, güey? ¿En el Paypal? ¿Esta madre te lo manda a Paypal? ¿Cómo? Lo ha de tener todo bien la cuenta de Macherino. No seas mamón. Tienes Macherino. Fíjate el Macherino. Es más, vamos a checarlo aquí a la devolada. Fue Pitero 7. Macherino, güey. Macher. No, Macherino. Es Macherino. Machero anda poniendo. Macherino, güey. Es Macherino, güey. Macherino, güey. Verás, ese no existe. Ahí está. Pues... Pobre la verga, vamos. Ahí está, Tocaño. Eres Héctor Omar Gómez Monsiváis. Y se te pagaron 39 dólares. Te ganaste 39 dólares, pinche menso. Ya que si no los has usado y los quieres donar ahorita al torneo, lo puedes hacer. Si te sientes así capaz de que me lo voy a llevar. Son dólares, vienen siendo como casi 700, 800 pesos. Entra primero que puedas entrar a tu cuenta, güey. Tu internet está bien feo. Cómo no, güey. Wi-Fi. Ay. Viste la pinche habitación, cabrón. No, el o usado tú. Es que no hay nada, güey. Viste. Ya se donó el Omar, 50 centavos Vamos cabrón De aquí, le pones aquí Aquí, de aquí ¿Qué le pones? 5 dólares Ahí está Tienes que poner todo lo de la cuenta de Paypal Lo debes detener Ya nomás lo hace ¿Qué le pongo? Y lo manda a Paypal ¿Qué le pongo? Que le pongo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum! ¡A la verga! ¡A la verga! Entonces... ¡Quitar el dede! Ok. Y como que ahora se recupera el código. Ok. Ok. Buena guardia por parte de Cobre. No se desespera. ¿Tú? ¡Tú perdas? Sí. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Dos M! ¡Duelle! ¡Duelle porque duele! ¡Cuidado que Flaco está en peligro! ¡El seis manos cobre de Marvel 2! ¡Tiene seis barras! ¡Vámonos! ¡Ándale güey! Cuidado con el autocombo. Hombre, el autocombo está en duro, el deseo, güey. Ándale, grafo, next, güey. ¿Va a doler? Level 2. Ay, güey. Güey, super dash, güey. Bueno, puede ser que lo mate. Ándale, güey. Vamos, cabrón, lo que no sabía. Ándale. Level 1. Otro level 1. Level 3. Vamos a batallar, vámonos. Qué buena por parte del cobre. Kamehameha y cobren pareja las cosas, güey. Cobren pareja las cosas y se pone 1-1. Y se viene la contra, pinche compadre. Échale. Ándale, el H bien sembrado, güey. Ándale, güey. Ándale, güey. Ándale, no conozco mordido el pinche cobre. Ah, qué buena, cabrón. Flaco no traía bardo, ¿qué? Es nuevo. Cuidado. Se cubrió como fiera muy bien, güey. Ah, excelente, güey. Ya se la sabe. Eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta. Nuevos asistentes, nuevos asistentes. Bonito y guapo, vámonos. Level 3. Level 3, por favor. No, güey. ¿Qué? ¿Nokdown? Bueno, se quería ir. Se la valgo. Estoy de acuerdo. Ahí está en el azul para recuperar, así que... Ah, qué buena por parte del Golden Flaco. Golden Flaco, güey. Está con madre, güey. Sí, buen tag. Ándale. Va a bajar un buen. ¿A poco? Ah, no. Eso va mal. Con el like. Con el feo en el daño, con el agarre. Ándale. Ah, sí, suplicar, el muñeco. Un saludito al buen Asa. Level 3, Genkidamota. ¡Pum! A la verga. Saludos al buen Asa, aquí ahí anda en el stream, compadre. Saludos. Muchas gracias por vernos, Asa. Ándale, güey. La cabra loca. La cabra loca, güey. De Crazy Code. Ah, muy bien. Excelente, güey. Loquísimo el pinche. Seis manos, cobre. Flaco está en problemas, ¿eh? Flaco está en problemas, pero le va a deber. Le pico, güey. Lo respeta, güey. Pero bien, porque se va a ir, güey. ¿Level 1 o level 3? Bueno. Level 3. Level 3. Ok. Vamos a ver qué hay. Vamos haciendo damas. Vamos haciendo damas. ¡Bum! 50% de daño, señores. ¡Ay! Ese back jump estuvo bueno. Está con la pinche rosa de Guadalupe el flaco, güey, ¿eh? No, ya era suficiente, güey. Ya. 3 veces más. We've punished a 2M, güey. ¡Vamos, cabrón! No. El IX Freezer, güey. Está súper mamón. Knockdown. Ok. ¡Alele! Slight knockdown. Bien, el flaco ahí midiendo distancia. Ok. Flaco muy bien con Freezer. Espaciando bien, esperando sin desesperarse. Muy bien, güey. Bien, así como debe ser, campeón. Y si lo hace bien, se puede morir, ¿eh? Knockdown, aunque no lo mace. ¡Bum! ¡Ay, güey! ¿El Pixel? ¿Se prende? Sí. No. Y el 2H, muñeco. Cuidado con la apertura. El 6M. No. ¡Ah, excelente! Flaco muy bien, güey. Es que tiene mucho recovery y ese Galicun. Muy bien, güey. Muy bien, se ve en cobre. Excelente, esperando. Flaco con toda la pinche carga. ¡Ah! Le pegó con el segundo L, güey. Le va a doler, güey. ¿Dónde un rush? Sí. ¿Level 2? ¡Ay, güey! ¡Qué buen daño, güey! ¡Qué buen daño, güey! ¡Súper la madre, güey! ¿Se prende? ¡Ay, no se prende! ¡Qué cabra loca! Flaco, préndete, flaco. Préndete, güey. Préndete, güey. Antes de que... ¡No! ¡Me valió vergas! ¡No! ¡Ay, ese prendió! ¡Ese prendió! ¡Pasó de p... ¡Ay! ¡Casi te lo sorprende el cabrón! ¡Ándale! ¡Ándale, güey! ¡6M! ¡Sí, a huevo! ¡Ay! ¡Oto 6M! ¡Oto 6M! ¡No! ¡Ay, no mames! ¡Se mamó, güey! ¡Seis manos, güey! ¡Del cobre! ¡Cobre se va con el 2-1! ¡Y celebra, por supuesto! ¡Muy bien! ¡Sí, cómo no! ¡Muy bien! ¡Bien aguantado! ¿Quién lo hubiera dicho, compadre? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿El más mamado de toda la FGG? No creo. Yo creo que es el Abel. No, el aso también está muy aplicado, güey. El aso está muy aplicado. Sí, el buen asa. ¡Seis manos, cobre! ¡Es correcto! ¡Se lo llevó el pinche cobre! Nadie lo esperaba. Nadie, sinceramente, nadie lo esperaba. Pero se lo llevó. No, pero hizo buen jale, la verdad. Sí, sí, sí. Oye, Mayo, ¿no tienes Twitter, verdad? Sí, sí tengo. ¿Cuál es? Mayo Stroke. ¿Eh? Mayo Stroke. Stroke. Sí, sí tiene. ¿Sí, sí tengo? Sí, ya para que nos hayan ahí un followcillo. ¿Mayo guión bajo o todo pegado? Mayo, todo pegado. Mayo Stroke. ¡Pelea de Madrid! ¡Saludito al buen teacher! Ahí anda atrás con el gorrito. Sí, ahí sí quieren darle el... Ya está dando consejos, ya está dando consejos. ¿Quién, quién, quién, quién? El... El cobre. Ah, el cobre. ¡Ay, chico! ¡Nomás ganó! A lo mejor trae su stick que están acomodados los micros milimétricamente, ¿no? Ah, la verga, su stick fabuloso. Está coacheando, ya cobre. Ya gana y ya coachea, güey. Sí, agudo, güey. Sí, lo parecido. Dice, apenas gana una y ya está coacheando con madre del vato. No, sí, tienes que ser este, la verga, mire. La mentira de Marvel 2 ahora es la verdad de Dragon Ball FighterZ, capaz, es correcto. Sí, es que agico. A ver, te caigo, ¿por qué ProHop? Digo, Mayo, ¿por qué ProHop no tiene más jugadores de Dragon Ball? Aquí hay un chingo. Aquí hay un chingo, ya sé. Róbate uno. ¿Me los va a llevar a todos? No, este, Omar y yo, güey. ¿Cuándo más? ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más, güey? El Pedrito. ¡Hombre, güey! Al Hugoichi. Ah, pero Hugoichi está loco, güey. Está loco. Al Hugoichi está loco, güey. ¿Quién es el siguiente, güey? ¡Cobre, se queda, güey! No se quiere parar. ¡Contra Hugoichi, güey! Gente, les voy a advertir que el siguiente match está... Probablemente no sea de su total agrado. Sinceramente. De plano. De plano. Pero nos va a sacar unas sonrisas a todos. Eso sí les puedo asegurar. Y empezamos, Pichicom, para el hit contra el Bellito. Vamos a ver cómo empezamos. Bien ahí. De en corto, gastando la barra. Y los asistentes también, a la verga. Ya no hay. ¿En qué momento? ¡Ay, reset! Y así de fácil, compadre. ¡Qué fue, güey! Así de fácil. Apenas parta, güey. No van ni cinco segundos, güey. Y se acabó este pedo. ¿Qué es ese reset, güey? Es el reset de Hugo. No, hombre, compadre. ¿Qué andas haciendo? Bien, ahí con el cambio de lado. ¿Dragon Rush? ¿Cambio? No. Ay, no. Quedas vendidito, papá. Y ahí se fue, Vegito. De Goyita. No, queda como menos mil, güey. Y el vato ahí se quedó. Sí, o sea, no. No fue para aventar la super. ¿De qué sirvió un tal de mil? Exactamente, mi queridos. ¿Level uno? No, güey, por nada más salió el level dos y ya. Bueno. It's the same. Gracias por el like ahí a Kabir Apsia. Muchas gracias ahí a Azur Apsia. Ay, güey. ¿Te castigó? ¡Ándale, güey! El autofomo sigue exactamente igual, güey. Se me dice que no lo movió ni verga. ¿Level tres? ¿Level cinco? ¿Level veinte, güey? No. Stanky. Es correcto. Ay, va a doler bien feo. Daño un pico, siete mil a la verga, güey. ¡Tenco por ciento, güey! No, se prende. Buen punis, eh. En el parate de Hugo. Sí. Ah, ¿quiere ser la guapa? Sí. Ah, irá, ya. Sí, sí, sí. Bien castigado. ¡Ay! Aca se le sale la guapiña. No, paparica anda haciendo. ¿Le da un poco de vida a Cobre? No. No. Como que un grab. Viene ahí aguantando el Cobre. Coman Throw. Level dos. Y Gohan. ¿Se lo lleva Hugo? ¿La primera? Muy bien. Muy fácil, muy rápido. Ya no supo por dónde le llegaron al Cobre. Más que más que pura. Más acuata. Otra vez igual. Gracias, mi querido Francisco Mata por donar el cincuenta centavos ahí con el código de Pitero Ocho. No, dejó de ir el pinche combo, güey, que se iba a Villito y le da vida a Cobre. ¿Vanish? No. Ok. Muy buen cambio, güey, para recuperar ahí la bata. Un poquito de barra azul. Buen daño, como quiera también. Ah, excelente conversión, güey. ¡Gracias! Se va también, mi compadre. Hugo, cambio de personaje. ¡Vámonos a autocombo para que duela! ¿Level tres si se va? No. ¡Buena! Ahí ya agarré. Güey. Buen daño. ¡Y! Casi. Se lo hubiera esperado un poquito más, güey. Era el 2H, güey. Buen daño, pero no. Y pues nuevamente Cobre contra las cuerdas. No le sabe al hit, güey. No le sabe al hit, güey. No le tiene miedo al hit, güey. Me queda totalmente claro, güey. ¿Level uno? Buena extensión, güey. Buena extensión, güey. Ya se ve mucho a favor de Hugo esto, eh. Sí, está muy difícil para Cobre. ¡Ay, güey! ¡Dos senes, güey! Se va a ir a la verga. Eso es la mentira del Barbel 2. ¡Vanish, muñeco! No, hombre. No lo va a matar, güey. Capaz que sí. ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Güey! ¿Qué dije? ¡Qué asco, güey! Conmigo, nacimiento. ¡Level tres! ¡Ay! Buenas, ya salió un judiós. No, todavía no sale el dios. Este, en eso andamos. No nos han dado fecha. ¡Ay, güey! ¡Ya se fue! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Y el Spark se lo llevó para Losers, mi compadre. ¡Ah, no! ¡Ya estamos en Losers, güey! ¡Se le llevó el lonche, güey! ¡Se le llevó el lonche, güey! ¡Adiós, mi querido compadre Cobre! Buena exhibición, la pasada. Esta no. Esta no fue para nada favorable. Esta no fue favorable. Para él. Como a los comentaristas no nos pagan, estaría con madre poner ahí el, ¿cómo se llama? El Paypal ahí para lo que quieran donar, güey. Le pedí un chicle, una coca. Una guapa. Ahí después, estaría ahí datos. A ver, sí. Aquí vemos el top 8. Nada más nos falta un lugarcito. Ya se nos fue Cobre. Cobre. Está todavía. Franklin llega a top 8, güey. Muy bien, güey. En Winners está Omar, está Mostacho, Jinx, yo, Mayu, Spark, 7x, Frank. Gracias, Mostan. Se acaba de ir ahí Cobre y Ogoichi avanza en Losers. Yo creo que vamos a ver los Winners. Ya Omar y Mostacho o Jinx y yo en el stream. Ahorita ya nos avisan. O sea, ¿quién sigue? No, mame. Chocho Termi, güey. Mándame los stream, güey. Mándame los stream, güey. Ay, güey, aquí van a estar en un stream. Esta va a estar buena, güey. Ay, qué dolor, qué dolor. Estos dos tienen una disputa, güey. Estás pendejo. Estás bien loco, usted cae. Estás pendejo, si para eso son, güey. ¿Pero crees que los compró Guamadiokis? Sí, a huevo, güey. Estás loco, pinche placo. Vente a narrar, güey, mejor. Vente a narrar, güey. Dámelo con flaco, güey. Dámelo con flaco. Ah, bueno. Vente, pinche flaco. Eh, porque esta sí está buena, pinche flaco. Esto va a estar bien verga, güey. Esto va a estar bien verga para la receta. Y se va corriendo, señores. Llega con la chalupa. Y buenas. Oye, que se quería comprar el PlayStation en Manglin y que le dicen, oye, pues el PlayStation puede estar ahí, pero cómprate unas manos. Y, oye, ya, ponte, siéntate en la pinche silla, güey. Ve a mirar, haz lo que tengas que hacer. A toda la receta de la stream que anda ahí, que dejó el stream y se puso a cenar o se puso a ver la pinche serie. Y suelten a la verga todo lo que están haciendo. Es un momento, es un momento. Y vénganse a ver la pinche reta. Dejen el pinche serie de Caballero del Zodiaco y que el pinche Narcos 2. Esto es lo de hoy. El pinche flaco llega al stream y nada más y nada menos que con... Mira que está mi compa. Hijo de su puta madre, güey. Hasta delazo al perro, güey. A ver, quiero que hagas un pinche top. Si de dónde sale top, eso va a pear ahorita, güey. Es correcto, pues, traen la tercera, puedes esperar. Ya, güey, ya estás en terceras, mándale a la verga. Y ahorita se abren las apuestas, si quieren apostarle allí. O sea, por decir, si tú le apuestas a Franklin, güey, te vamos a dar 3 a 1. Lo que apuestes. Y si le apuestas a Sotermic, nada más 1 a 1. Normal, lo justo. Como el caliente, ¿no? Normal. Normal. ¿Tú crees que va? Es que ahorita ya no hay jugadores top, güey. Ya se toquen. Y aquí le gana todo al que sea, güey. Somos una puta orgía. Ese pinche parche es para los mancos. Yo siento que este parche premió mucho a la gente que autocombea, güey. Entonces, tú puedes brincarle y te vas a casar con un autocombo. Lamentablemente, ahorita, pues, estamos viendo que toda la gente está cambiando de equipo, güey. Y, pues, bueno, es momento. Ahí está, ya brinco uno. 50 al gordo. 50 a Sotermic. ¿Quién los toma? ¿Quién los toma? 100 a Sotermic. Ah, pinches maricones. O sea, pinches borregos, hijos de su puta madre, güey. Que nadie le puede estar a Franklin, ni siquiera un 20. O sea, 20 pesos te va a llevar 60 pesos en lugar de pasarle 50 horas al pinche Sotermic, güey. La racita ahí que nos está viendo, el D.B. Fighters, que siguen ahí al jefe del grupo. Me mandó la verga cobre, güey. No, no es barra, no está teniendo la cama, pero es que, pues, así es. O sea, pues. Ah, no había visto que el Jinx donó 6 con 20 directos. Es correcto. Y está el pozo. ¿Cuánto está el pozo tú, mamá? Ya va en 57. El pozo anda en 57. Yo digo que sí llegamos a los 60. Sí, racita. 57, compañero. Ahí la racita que no nos ha aportado ahí al stream es totalmente gratis. Quedan tres códigos todavía. Quedan tres códigos, es totalmente gratis, gente. Por favor, ahí sí, 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 no es mucha molestia, pinche. No, es que. Nada más ahí está el link, les dejamos el link ahí a un ladito. Métanse, le dan en contribuir, entran en cualquiera de sus cuentas. El cupón es pitero número 8, así todo pegado. Ya está poniendo los pasos en pantalla. Aquí ven los pasos, pitero número 8, dan medio dólar. Contribuir, entran con una cuenta. Y las más importantes para terminar de subir es Complete Sponsors Quest. Aquí les van a empezar a salir. Que den like, que den share, que den follow y todo eso aporta. Es que hay que hacer la comunidad de Dragon Ball y no nada más de Dragon Ball. Yo creo que en general los fight games aquí en Monterrey estamos haciendo, pues, buena labor, ¿no? No podemos llegar a ser top si no hay este tipo de contribuciones como lo hay en el gabacho. Y apoyarse entre todos. Es correcto. Y empezamos con el Krillin. Y le invento SuperDash, que los odian pinche maldad. Y bien que funcionan, chavos. Míranos, optimizándolo. Y le va a hacer un back. Sí, no, es que Franklin no se quiere cubrir. Ay, un 2H. No confirmado, un cambio loco. Y le va a pegar un autocombo. No aguanto ni un L, güey. Y le aventó un bar cáncer. Muy bien. Seguimos ahí en la marcha. Rayito, vámonos. Se me hace que esta la puede llevar Franklin, eh. Cuidado, güey. Cuidado porque esta... Picó. Picó, no quiso cubrirse. Ándale, cambia de personaje. Vale, bueno, vámonos. Franklin es muy random. Ándale, güey. Para la gente que no lo conoce, o sea, podrán decir que no juega bien, pero las jugadas que tiene son sumamente random. Franco, Axel, dono estrellas. No, compadre, este... Ahorita te vamos a pasar el link ahí en el chat para que te metas a la página de Machirino y los pasos que pusimos, si los puedes hacer, por favor. Ahí nos ayudaría mucho. Es totalmente gratis y nos aportas ahí para el pot. Va al 57 dólares. Y ya se paniqueó, mi compadre. Ay, 2H, vámonos. Un 2H poderoso que ya va a bajar más. Pero ya se paniqueó porque soltó a Sparks, güey. Le bajó un mono, cabrón. No quiere mamada. Le bajó un mono ya. Ándale, ándale, güey. Y las nalgazas no se lo sabe nadie. O sea, ni quién se refugie, pero Franklin va a cambiar de mono. Y adiós. O sea, aquí está jugando perfectamente en este duelo. Tiene que cambiar. Lo traen a Lona. Tiene que cambiar ahí. Y no va a cambiar. Va a ser mamada. Ay, cambió. Cambió, güey. Ándale. Y le hizo la espada. Mix. Ay. Cuidado. Lo de la palacina. ¿Estás paniqueado? Lo también lo veo no conforme. O sea, no lo veo muy estable. Level 3. Cuidado. Llegó a las 3. Ya andaba acá en Bergui se limpiando. Y el bato llegó. Se quiere cubrir, Franklin. Vamos a ver qué. Están tomando cautelos los dos. Un M. Muy bien. Lo castigan porque, pues bueno, eso no se lo sabe Franklin. No está confirmando los combos. Está nervioso. Ándale. Y bien que lo casó. Y le va a hacer el pinche tos. No me digas eso. Qué bárbaro. Ay. Ay, ya. Valió verga. No, no sé. Se puso nervioso. Es muy diferente de jugar torneo o jugar online. Ahorita te digo cómo, gordo. Ahí está el enlace, güey. Métete. Oye, no estoy poniendo gordo. Ahí vieron los pasos. No estoy poniendo gordo, pinche gordo. O sea, ahí están los pasos. Nosotros los pusimos. Te pongo una repetición si quieres, güey. Ahorita. Empieza con una patada, doble, le hebo elegido. Está. Ah, buen, rico. Bueno, yo pude rebotarlo. No convierte. Y le está haciendo la misma siempre. Y ahorita lo va a cazar. Cuidado, cuidado. Cuidado porque es muy peligroso contra Zotermic, güey. Es correcto. La caza. Sacó la pinche caza. Y le van a entrar unos discos. No. ¿De qué te ves? No. No, la nueva, la nueva, el nuevo parche. ¿Le aplicó la nueva? Jugó bien Franklin. La verdad, en esta reta jugó bien. Pero en la que sigue yo siento que Zotermic lo va a cazar más. Esos cambios de solamente tirar un L y ya hacer un War Cancer, pues, es muy castigable. Vemos la reacción de los dos gordo y el otro gordo. Están cachetones, están cachetones, los dos están gordos. Bueno, uno está menos que otro. Los quibles random ahí del Killing. ¡Ándale, güey! ¿Y va a hacer el Toth? No, no se quiso chiflar, pero le va a hacer el BNB normal y le va a cambiar el mono. ¿Va a doler, güey? Muy bien, Franklin. Qué buen daño, güey. Y le va a hacer... Es que las patitas son imposibles. Mira qué... Buena. Muy bien, güey. ¿Knockdown? Ahorita hay forma de apostar. Se va a aprender, claro, güey. Hay forma de apostar otra vez, ¿eh? Si quieren apostar nuevamente aquí. ¡Ándale, H! Se puede hacer. Y ya le dio miedo a Zotermic. No, este pinche gordo se identifica. Ya no es Zotermic, es el Majin Buu. Ahorita ya es Majin Buu, ya se convirtió en él. Y otro nalgazo. Le gusta dar nalgazo al gordo, ¿eh? Y si Franklin no se sale... ¡Uy, dale, güey! Ya se los castigó, ¿qué te dije? Y le va a entrar otra vez la pinche galleta. Se está recuperando, güey. La serpiente con la serpiente emplumada. Ahí está. Ay, y otra vez la pan... ¡Ay! ¡Ándale! Y se va el gordo. Y las patitas y se va el gordo. Y se me fue. Sí. Sí, güey. Se pone nervioso para los combos esos. Es muy bueno para autocompear, Franklin. Sí. Un saludito para Isco Núñez. Hasta Monclova. Gracias, compañero. Aquí anda uno de saltillo, güey. Aquí hay gente. Tú también puedes venir, compañero. Aquí andamos toda la bandita. Y si no vienes, vamos por ti, güey. Árale, güey. En tu casa te sacamos a la verga. Level 3. ¡Pum! ¡A la verga! ¡No se murió, güey, Pixel! ¡No! ¡Ay! ¡No te va a alcanzar! Y otra vez nuevamente lo castilla. Claro que sí, porque pues Sotermic ya se ha experimentado en los fight games. ¿Se muere? Sí, es correcto. Está muerto, güey. ¿Quién sabe? No creo que se vaya 2-0. ¿Quién sabe? ¿Y quién sabe? ¿Y quién dijo? Y viene a cargar Franklin Barra. O sea, se toma el lujo de cargar Barra. ¡2-H! ¡Néutrala la verga! El 2-H más feo del juego. ¿Qué dices? ¡A Chile, güey! Y viene el vato que hace tot. Ahorita le va a hacer un tot. 10 pesos que es un tot. No, güey. Un 90%. Ese se lo mata. Si le hace como de spart. No, no, ya no. Me fue el otro mono. Uy, va a doler, va a doler. Va a doler. Y le dolió hasta el alma. Se va a sparquear. Le va a cazar bien solo el spart este cabrón, güey. Ya lo veo. ¡Achale, güey! Era pinche pedo pinche el discanso de chola, güey. Le aventó el chichero en la cara, güey. O sea, eso es humillante, carnal. De aquí va a ser el pinche tot. No se quiere sparquear hasta que le pegue el M, güey. ¿Por qué no te sparqueas, Frank? No, hombre, no mames, valió verga. Se fue, mi estimado Frank. Los que apostaron, pues nadie aceptó su apuesta. Eso se los digo de un principio, güey, porque pues nadie quería apostarle a Franklin. Van a pasar a reclamar, no mames. Sí, o sea, para que no reclame. Y el otro mono que está batallando, por favor, dale un minuto atrás a la transmisión y podrás ver los datos nuevamente. No se puede, no. No me estás poniendo gorro otra vez. No se puede. Ah, bueno, te lo repito. ¿Cómo es otra vez, guama, para que hagan el desmadre ese de apoyar, güey, en el canal? Ahí nuevamente a la recita que no ha aportado, por favor, favorzote, ahí les mandamos la liga, le dan en contribuir, abre lo que es la siguiente pestaña. Ah, la verga, se cayó el celular. Se le cayó la chévere, pinche guama, güey. Con la de Google. Yajico, no le has picado, pinche compadre, pícale ahí, güey. Yajico, tú eres muy experto en unos pinches temas de cibernetica, güey. Perdón, es que estaba... Y ahora resulta que no puede meterse un pito al link, güey. Ah, pinche Yajico, son puras mamás. Entran a cw.gg. Ahí va de nuevo. cw.gg.pitero8 Ahí va la liga, chavos, para que se pongan vivos. Entran, por favor. Existe el botón de contribuir. Vienes comentarios, pinche, aquí te quiero ver, cabrón. Nomás que tienes mucho veneno, me caes bien, pero venenoso. Le damos click y aquí ponemos Pitero8. El panadero ganó. Le dan contribuir. Ganó, le está aventando muchos cochinitos. Ah, perdón. Ahí están las indicaciones de Iwama. Ah, yo pensé que también te vas explicando. Bueno, ponen Pitero8. Le dan contribuir. Creo que quedan uno o dos cupones ya nada más. Cuando acaben, le dan completar Sponsors Quest. Y aquí les van a aparecer, yo ya me las acabé. Largas. Bueno, les van a aparecer así. Es darle click y hacer... Las tareas. Hacer las tareas que les pide ahí de dar retweet, follow, visitar links. Es fácil, totalmente fácil, Raza, y aportan al pod sin desembolsar un solo peso y nos ayudan a toda la comunidad a hacer estos eventos, ¿no? Sí, pues a seguir creciendo más bien. Es correcto. Un saludito ahí a Ricardo Arturo Cáceres, desde Moncloa. Gracias, compadre. Y si puedes meterte al link, ahí nuevamente te vamos a mandar la liga de los pasos que ya pasamos. Y ahí va saliendo la notificación de lo que van haciendo. Es correcto. La gente está preguntando por Pedrito, pero Pedrito todavía no. Ya me lo eliminaron a Pedrito. Ya me lo eliminaron a Piter. ¿Quién me lo eliminó a Pedrito? Quién sabe, no vi el bracket. Gracias a Yajiko, que ya hizo ahí la contribución. Gracias, Yajiko. Aviéntate. El pitero 8 es el código, compadre. Ya apareció, ya lo hiciste, güey. Aviéntate las quests y lo demás para que aporten más, por favor. Sí, Omar contra Mostacho. Y ahora se viene Omar contra Mostacho. Es una buena reta. Gente de nivel. Omar ahorita está topeando. Están refiriéndolo mucho en las casuales. Están diciendo que trae buen nivel. Y anda cambiando de monos también. Trae un vegeta base. No sé si lo vaya a mantener ahorita durante el transcurso del torneo. Milagro pinche David. Ay, perdón que les grite, pero es hijo de la chingada. Tengo un mes diciéndole o más. Es correcto. Eliminaron a Pedrito. Lo eliminaron y es que ahí está el nivel. Está bien perro, güey. Ahorita están dando una vergüiza, Mario. Ya somos amigos otra vez. El Morrion. El Morrion me está metiendo una vergüiza con el 17, güey. Pura reca, pura reca. Pura reca y jajajajay la verca. Gracias ahí al David, a Yajiko por aportar. Gracias, chavos. A las quests están a un ladito. No les cuesta nada ahí, por favor. Y empezamos, pinche, compadre. Échale, estamos tan buenas, güey. Corre, se va corriendo. Viene con el vegeta nuevo, güey. Pero, pinche, mira, lo que tiene el pinche mostástico que optimiza cualquier cosa, güey. O sea, viene un super dash y adiós. Y lo que tiene Omar es la guardia, güey. La guardia, la vemos ahí. Mira, ahí te va a optimizar. Manejo el neutral, güey. Vamos a ver. Maneja el escenario muy bien, Omar. Es correcto. Está tirando volado a los dos. Están cazándose. Ya le cazó. Buen castigo, güey. Que brinco. Puede que no optimice, pero te va a cazar muchas veces. Pongan al Khalifa en el stream. No, hombre, comparece. En ese que el Khalifa ya fue. Ya fue también. Ya fue, no llegó ni al stream. No, sí, andaba en el stream, güey. Jugó ahorita en el stream. O sea, lo perdiste, compadre. Se me tomó un tiro, la verdad, Khalifa. Qué bueno que nos acompañó. Ah, caray, ¿qué pasó? Este, ¿qué deciden? ¿Quién la va a tomar? ¿La toma? No, son caballeros. No, ¿no la van a tomar? ¿La tomo? ¿Qué? No, yo la tomaba. Pinché, pepe. Juega, juega, juega. Es pitero, es pitero, es pitero. No. ¡Ah! ¡La va a tomar! ¡La tomó! ¿La toma? ¡Qué bárbaro! ¿La tomó? ¿La tomó? ¿La tomó? La tomó. Pinche descaro, güey. ¿A favor de quién? ¿A favor de Mostacho, güey? ¿De Mostacho? A ver, espérame. No, fue Omar, fue Omar. ¿Quién la tomó? ¿Quién picó? Mostacho es un caballero, güey. Este, Omar es el pinche descarado, güey. No, hombre, güey. ¿La tomó Omar? No, yo también la tomaría, güey. Yo no la tomo. No, sí, güey. No, hay que jugar. No, no, no. No, compadre. Sabes que estás en torneo, sabes que estás en stream. Bueno, estás correcto. ¿Y por qué no checas los botones, güey? Eso sí tienes razón. Entonces, si pones pause, pierdes la pelea. Pero está en la cuestión de Omar. Esto es un carrusel de emociones. Vas en montaña rusa de emociones. Oye, me estás quitando la pinche emoción porque no quieren jugarla, güey. Mejor mándamelo ya a otra pinche pantalla porque van a jugar así de gratis. Regalando peleas, chingada madre. Ese vato le vale verga, o sea, tú sabes perfectamente que... Alguien háblele al jefe de PHG para que le ponga una estrellita ahí. Ah, güey. Sí, le tiene una medalla ya. Y empezamos con 1-0 favor. 1-0 favor a Omar. 1-0 favor a Omar. Se la pusieron más fácil, dice. Y ahora sí vienen a ser los mix guapos, ahora sí. Y es descarado el puto. Gratis, güey. Y le hizo una guapa, güey. Nada más pues se lo metió el pinche mono. Gratis, un match. Lamentablemente le va a meter una vergüenza a Pepe por eso, güey. Pepe está bien cagado, güey. Hasta acá huele a mierda, güey. Échale pinche compadre, las del perro guayo. A ver si no me desmoralizan, mi compadre. Ahí va. Ah, le vale perigo, güey. Eso no se puede, güey. Muy bien con Omar, güey. Tiene muy definido el juego, güey. Sabes cuándo picar. Sí, güey. Muy bien, muy bien por parte de Omar. Chécate esa, güey. True. Y por abajo. No lo alcanzó, güey. Pinche panzón. Es que le entra mucho golpe a ese puto. Te da confianza meterle mix. Pero viene el mix del pinche Broly y lo va a agarrar. Gratis. Adiós. Y a la perra, ¿ya viste la reacción de los H, güey? Después del agarre, cabrón. Le avienta la bola. Le avienta el Vegeta. Le avienta todo. Ándele. Y el armor. No le puedes picar. No le puedes picar. Dice que no le ayuda el armor, pero sí le ayuda un chingo, güey. Lo que quieras hacer, güey, no hay pedo. Otra vez armo. A la verga. Te digo que ese pinche Broly viene por todo, güey. ¿Y por qué no lo mató, güey? Ah, tener una barra, tener una barra. Sí, perdón. ¿Le va a hacer un loop? No. Le va a hacer un combo básico para cambiar. No cambia. Le parquea. Cambió. Y ahí se le llevó el chorizo. Este dato optimiza, pero para saber. ¿Y va a cambiar? ¿Va a cambiar? ¿Snap? No, no va a cambiar. Este dato hace daño, güey. A ese dato le gusta. Mira. Y optimación. ¿Y qué? ¿Se le acaban los controles o qué? Y bueno, va a machear porque tiene armor. Sí, o sea, no le puede hacer ni verga. Ese vato machea y va él. Él siempre va. ¿Se murió, güey? Está bien perro ese pinche monstruo. Y se empareja el pinche cotorreo, compadre. Vámonos. ¿Vanish? No, level 3. Ya no confiaba esa Pepe. Muy bien. Sabe perfectamente que con ese mono... ¡Pum! ¡A la verga! El que sigue, pinche compadre. Échale. El que sigue. Un saludo a la Andrés. Ahí andaba la Andrés. Saludos, compadre. Se mamó, güey. Sí, sí se mamó, güey. Yo tampoco lo tomaría tu arma. Pero bueno, yo creo que sí puede sacar un match este, güey, para que se empareje. Esperemos ver esa reta. ¡Ay, güey! Están haciendo buenos mix. Están presionando a la Pepe. Se quedó en la orilla solo, güey. Se viene un agarre, güey. Pero por arriba. Un aéreo. Ya se nos acabaron las barras. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Mostach? Muy bien, güey. El que sigue. Y optimizar a todo lo que da, güey. Snap. Sí, güey. El que sigue. Cuidado, cabrón. ¡Ay, no dale, güey! ¡Qué madre! Un cross que no se espera nadie, como la Marvel. Y otra vez cámbeselo a la verga, güey. No, ya está enojado Pepe, güey. No, no es noctum. Y blue rayito, blue rayito. La chinga a su madre no le llegue. ¡Ándale! ¡Excelente Super Dash, güey! Bien marcado. Ya se lo llevan a ver a los mar, güey. Por andar de confianzudo. Pepe está jugando muy bien por parte de Pepe. ¡Ay, hijo de su puta madre! Sí lo agarraba, güey. Se prende justo, se prende justo. Cuidado. ¡Ay, 2M! ¡Ay, cuidado, güey! ¡No! ¡Ay, qué bueno! Bueno. Gete todavía está siendo fuerte. Claro que sí, fuerte. No se lo cambia. Se me hace que si le queda el pinche Broly al último, se me lo baja. ¡Ah, muerda! Güey, feo feo el Pepe, güey. Y le va a costar, güey. No se muere, pero... O creo que sí, güey. Sí, le costó ese mono. Sí, claro. Por supuesto. Y viene Broly. Y esperemos... Yo siento que sí se lo lleva a Pepe. Ojalá, güey. Ese Broly no... Ojalá, porque esta pelea la jugó muy bien, güey. Esperemos pueda... Y ya le vamos a dar el pinche macho. Ese no cuenta, güey. Bórraselo a la verga, güey. El pinche Omar Mamón. Se pone la pinche armadura, mi compadre. Está tenso el pedo, güey. Está midiéndose. No quiere llegar nadie, güey. Pero Broly machando sigue siempre. Y otra vez más. Vámonos. Ay, güey. A su madre, un manazo y level 3. Se viene el level 3. Sí, bueno, güey. Se fue. Se fue y se acabó. Corre y se va corriendo, pinche flaco. Vámonos. Se fue. Lo va a soltar, güey. No, no, ya está armado. Ay, lo soltó. Tiene oportunidad de hacer un level 3. ¡Vámonos! No, güey. Ahí era, güey. No, me se pasó de verga, güey. Sí se me fue. Valió verga. Sí se fue. Valió verga. Bueno, pues esta reta realmente no la vimos completa porque Omar se pasó de verga. Sí, el chile. Pero está bien, es válido, ¿no? Son reglas de torneo. Son reglas. Son reglas y las reglas hay que seguirlas. Ya sigo, ya, puchico, padre. Sigue Mayito. Y Mayito estaba sufriendo con Morrigan. Les voy a hacer la retroalimentación ahorita. Estaban haciéndole puro reca, güey. Pero pasa de verga. Estaba temeroso. Estaba así temiendo la puta mano, güey. Alguien que me apoya ahí con... Ah, ahí viene mi coqueto. A ver, véjate para acá. Necesito que lo entrevistemos aquí porque hubo mucha controversia con lo que hiciste, con tu decisión. Y ahí está Garon, eh, Tafoya. Bueno, no, ya, Tafoía, ¿cómo estamos, hombre? Que ha habido, padre, pues están germinando todo lo que tú hiciste. Oye, güey, mira, te voy a decir por qué la tomé, güey. Yo le ofrecí detrás de cámaras a Pepe Mostacho 60 bolas, no, 50 bolas primero si se dejaba perder para yo pasar en winner normal, facilito. Y no quiso. Culió. Culió. Entonces, yo hice que el vato modificara sus botones para que la cagara. Y por no haberla tomado, güey, no acepté que quedara así normal. Bueno, es válido, es válido. Ustedes tenían apuestas internas y la gente no lo vio. Entonces, qué bueno que lo aclaran. El vato quería 100 bolas, güey. Quería 100 bolas por dejarme pasar frío. Pero yo le dije, 100 bolas es mucho, güey. Porque vas a quitar de mi premio 100 bolas que puede ser unas campechanas para el viaje y una coca. Una chevecita ahorita. Una chevecita ahorita. O vamos con la cueva. Unos cigarros. Entonces, eso, eso, dije, no, este vato no tiene honor, güey. No, así se vale, se vale. Y por eso, por eso lo tomé. Tuvo una reta, eh. Tuvo una reta, pero sí, toda la gente se quedó viendo como que querían más. La querían otro match. Así debe ser, güey. Pero bueno, a la próxima, conéctense nuevamente. Y apoyen la pinche campaña que está haciendo Guama para que podamos hacer otra vez en este evento. Y eso lo hice también porque va para todos. Todos cuando van a un torneo tienen que ver sus controles una, dos veces, güey. Y ocho o tres veces, güey. Para no cagarle así como mi compadre Mostacho. Sí. Porque en un torneo no te van a, en un torneo fuerte no te van a perdonar, güey. Y vas a pelear contra gabachos y gente que es nivel, güey. Y aún así te van a, te van a, te van a mandar a la verga. Y aunque es un pinche match perfecto, te van a tumbar. Todo está mal ese pedo, güey. Y se viene la reta del mayo. ¿Contra quién? A ver, quítateme la verga tú, gordo. ¡Ay, jeez, güey! ¡Se viene! El jeez, el vato aplica la test de que, oye... ¿Me retiro a una season? Yo no la armo, güey. ¿Y llega otra season? ¿Y llega otra season? ¿Y llega otra vez, güey? Pero el vato entrena todos los días en su casa, güey. Sí, güey, no, enverguice, güey. Y esta, mira, la pinche cara de seriedad. Ah, güey, el pelo, güey. Con audipo, no, sin la verga, güey. Sí, se ve como un cantante de rock, ¿no? Ahí tenemos atrás los perdedores. ¿Ira Hugo 1 y chotearme, güey? ¿Se ven por ahí atrás? Oye, el mayo está muy confiado, está muy sonriente. Sí, ahorita le van a borrar la sonrisa con el rojo. Así se barra, güey. ¿Vas a ver? Porque yo le estuve entrando, güey. Como agua, güey, esa madre, güey. ¿Vas a ver un rayito? ¿Y el pinche así? Sí, güey. Va a iniciar con rayos de puñetas del Mario. Vas a ver, vas a ver. ¿Tenshinhan? ¿La de siempre? Ah, sí, la de Tenshinhan, loco. Ah, no. Y son la nueva, lo respeta. Y viene con bajos. ¿Y viene el mix? Y adiós, no. ¿Eso te lo enseñaste a ir ayer? Y viene por abajo. ¡Ay, qué rico, güey! Y mejor, güey, porque cojo con M. Nada más porque no sabe de los loops, el pinche. Le aventó un cacahuate. ¿Aurion, qué? Ay, ya sabe perfectamente que le duele mucho Kid Buu a Jinx. Pero se está manipulando el escenario, no quiere que se haga la presión. Cambia. ¿Le cambia a Bardock? ¿Le cambia a Bardock? Y están allá a distancia. Ahí es donde se debe tener el pinche Kid Buu. Pero no entra nadie, güey. Se respeta el cronjero. Se respeta. Porque no están entrando a los pendejos, Mario, como siempre acostumbra. Ahí está, ya empezó. Ahí entra. Ya llegó. Ah, excelente. Bueno, el dulce no le hace mucho daño. No, lo queda. ¡Ah, dale, güey! Dos H. Y así los combos básicos y adiós. Ah, excelente, güey. Jink, güey. Como único entró, güey. Si le mata a ese mono, siento que este match es para él. Sí, definitivamente, güey. Y no va a pegar. Ay, qué buen cambio de Mario. Sabe perfectamente, Mario, que si le quitas a ese mono. Como ya había hecho la vuelta, güey, ya no pudo dejarlo tirado, güey. Pero como que era Jink, se entra otra vez. Bardock, Bardock siempre va a pegar. Puede ser buen daño. Bardock siempre sigue, güey. Y le va a cambiar a... ¡Ay, Jink, no, güey! Está pasando lo mismo que a mí. Ese es parche de los mancos, güey. Este parche te quita los tiempos a la verga, güey. Güey, pero no mames, güey. ¿Cómo vas a drop? No, pero dropeó el combo. Dropeó bien, man. Porque le metió el M. Güey, se le fue Vegeta, güey. Era su arma, güey, para abrir a Mario, güey. Ahorita ya no tiene... Ah, ¿no? No, todavía tiene herramientas, pero... No, pero ustedes eran labrelatas, eran labrelatas. Lo fundamental es matarle a Kid Buu. No, tienes que matarlo en mono, Mario. Ya se fue. Ah, Reju. Ah, no. Ah, le salió mejor, güey. Lo están castigando a los tiempos a Jink, pero le salió mucho mejor. Le salió mejor, güey. Excelente. Y ahí está mi tabla. ¿Ya? ¿Qué tabla de los dos Spark? Vamos a ver qué solucionan el Jink, las barras, Mario. Jink va a cuidar. Va a ser zoneo, 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 zoneo. Ah, pero pega bien y entra, pega bien y entra. Ahí Mario va a entrar. ¡Vámonos! ¡Excelente, güey! Ya lo tiene bien medido, güey. Ya lo tiene bien medido, güey. Este pedo. Bueno, tiró de antes, no tiró en el momento. No, no, no. Y se le fue otro mono. Te digo que matando a Kid Buu, Jink se le facilita un chingo. No, es que le quitas el neutro a Mario, güey. Va a estar bien cabrón para que... Pero tiene buen neutro con el pelón y tiene el Spark y tiene todo el barro. Pelón, es una fénix. ¿Quién dice que Golden Freezer? Le va a ser un mix level 3, se lo merece. Sí, tiene que haber para obligarlo a prenderse. Sí. ¿Cuál mix viene? Le vamos, el mix. Se va a meter un mix para atrás. Bien, ahí puede dejarlo plantado. Bien, bien, bien. Bueno, le entró. Y ya fíjate lo que le baja a esa mamada. No, creo que le meta level 3. Sí, la mete level 3. Quiere que queme el pin de Spark también. Baja demasiadas empuñetas. Ya se quemó. Ahí va, es un dash. No lo hizo, güey. No sé por qué. ¿Le conviene más a Mario que queme el Spark ahorita a Jin? ¿Qué? Que se lo quede... No, porque a Oriente le va a durar más a Mario. Esa mamada no sé por qué la hace, güey. Es el mix time feo. No, quiere hacer un cross, güey. Ay, güey. Le esperó con madre. Le esperó muy bien. La ex, güey, para darle el 2H. Excelente, Mario. Están tablas ahorita ya. Cualquier como mata. Hay falta todavía, como quiera. No sé quién veas más fuerte si a la monita esta o al pinche pelón. Yo siento que la monita está muy fuerte ahorita, güey. Pues le va a querer entrar con cross Jinx, pero... Dame tú un agarre ahorita al pinche Mario. ¡Uy, cerca! Está muy tenso, cabrón. Y ahí no le hizo reflex, porque... ¡Ay, excelente, güey! ¿Para qué a los dos quiere hacer eso? Quiere meter unos chiquitos y agarre bien. ¡Ay, muy bien esperado! No, no se va, no se va. No se va, no se va. Falta otro. Está juntando barra el pelón. Pasa el agarre, ahí va el agarre. Va el cross-up. ¡Ay, no! Bien, sí, está ahí. Ahí se fue. Ahí se fue. Ahí se fue efectivamente. Bueno, le costó. Le costó mucho, pero ahí era el pelón. Oye, pues estuvo bien, güey. Te estoy diciendo, como quiera, Mario con el pelón ya empieza a dejar a hacer las pendejadas que estaba haciendo. Y se pone a jugar más tranquilo y veamos que le dio resultados. Mira, ya se cambió de semblante. Valiendo verga como siempre. Ya, nuevamente. Valiendo verga como siempre. Pero bien, güey. Bien, ahí los dos. No, está jugando bien los dos. Bueno, es digno de Winner's Emitry. El que mata el primer mono es el que va a ir para él. El que mata el primer mono es el que ya va a llevar la... ¡Ay, bien Jink para Andres, güey! Ya, qué buena, güey. Le aventó un pinche de recuperación. ¿No lo hubiera mandado a la esquina? Bien, lo va a matar a la esquina. Le va a matar al pinche de Kid Buu, porque le odia, güey. Mario. Ahí está. Excelente, cambio. Ay, bonito, cambio, güey. Pudo haber trincado. Cambio de lado. Muy bien. ¿Ya va a matar, qué? Joderes. No, no, lo va a dejar para mixtape. ¡Qué buena! ¿Cómo se va a matar esta madre? Vamos a la aventura. A ver, qué. ¡Ah, bien, güey! Castigando ahí. Y lo va a dejar ahí sembrado. Lo va a dejar ahí sembrado, ¿no? Para mixtape. Jink variando muy bien las levantadas. Hombre, te va a castigar. ¡Oh, es diez! ¿No lo puedo castigar? No, es diez, güey. ¿Por qué no pudo castigar esa madre? Llegó muy arriba. Viste que se castigó roja, güey. Dicen que ese mono está bajo. No, qué chinga. Mira lo que bajó, cabrón. Lo va a matar. Definitivamente ya se fue. Y saca la pinche panocha como siempre, güey. Ya se fue. Se muere, güey. 1-1-1 y le queda una barra todavía para seguir ahí. Lo que baja ese cabrón, güey. Pues este... Ya se me hace muy condundente, güey. Este pedo, güey. Todavía tiene Spar, güey. Tiene Spar, tiene Vegeta, brelatas. Todavía se puede. Es cierto que Vegeta tiene que ponerlo ahí, directa. Sí, primeras posiciones. No puede tenerlo de último. No, no, Vegeta. Definitivamente no. No, último va Bardo, güey. Muy bien ahí, jinga acostándose, güey. Las ex estás usando de ellas. La castigas, la avienta todo el combo. Y esa morra, pero la domina. Sabemos perfectamente que la domina. Se me trajo. Sí, pero ya no apuntan tantas barras, güey. Síguete. Qué buena, el empillón, güey. Oye, están parejos este diciembre. Están parejos este pedo ya, güey. Tres barras de parte de Jinx y dos barras de parte de Mayo. Tres barras de 12, 182, la mentira de ProHoop. Se viene, güey, el pelón, güey. Va a cazar los superdash, güey, porque está haciendo muchos superdash. Sí, ya le había entrado. Uy, ya le había entrado otra vez. Ahí viene la garra. Ay, bien. Porque yo no quiero que te mixee tanto. Ay, güey. Está apresurando mucho Jinx. Tienes que hacerlo un poquito más. Excelente. Yo no lo hubiera hecho, la verdad. Porque el daño está muy reducido. Ahí no le bajó nada, pero lo dejó ahí en la esquina y... Ah, bueno. Es lo que quería. Eh, no, pues lo deja ahí. Ay, lo deja sembrado. Ay, ay. Está muy cabrón para que... Ay, lo abrió, güey. Lo abrió y le va a bajar. Pinche barra, güey. Y le va a bajar un... Joder, mira. Fue reducido el daño. Y... Y... Güey. Bueno, como quiero, forzó a parquear. Ay, güey. Dos h, no se va a morir. Ah, sí se murió, güey. No. Ah, ¿qué? Dropeando los dos. Le digo que el parque nuevo está dropeando, güey. La gente está dropeando ahorita. Y la venta de otras caquetas. ¡Bien, güey! La reacción de Mario, ese baño, güey. Ya se fue, güey. Uno y uno. No me lo más crees, ya. Hubiera hecho uno y uno para levelear a Gohan, pero creo que ya está leveleado. No, ya le vale verga, digo que quieres terminar la reta porque anda bien culiado. Sí, ya. No, pero ya se acabó, güey. Se acabó ya. Se acabó ya con siete barras por parte de ellos, pero pues mucha, muy poca sangre. Sí se acabó. Y tenemos a Jinx otra vez. ¿Y quién sigue? Losers. ¿Quién seguirá? Es Hugo Grande, el némesis de Mayito. ¡Hugo uno el grande, güey! Y ahí está la primera pantalla, ese coreano que está ahí. Ese pinche chino chingado, güey. Le ha ganado muchas veces a Mario. El rey del coronavirus. Lo trae de hijo. Lo trae de hijo. Últimamente está perdiendo Mario contra Hugo. Vamos a ver si aquí en torneo se puede reivindicar Mario y le puede meter la reata a Hugo. Vamos a poner a castear al manco. A ver. Vamos a ver. Dejado a mirar. Ahí voy. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál es la que sigue? Sotermic y Pepe Mostacho. Vente flaco, vamos a... ¡Flaco! 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 ¡Vegeta! 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 ¡Selecta el estato! ¡Selfie! ¡Vegeta! ¿Qué onda Andrés? ¿Cómo estás? ¡El resultado de esta pelea es lo que nadie se puede! ¿Me vas a llevar tú? A ver. ¡Ugoichi! ¿Qué onda Andrés? ¡Vegeta! ¡Vegeta! Bueno, sigue la reta de Sotermic contra Mostacho. un excelente un excelente ya llegó mi compadre el flaco viendo debutar a este Krillin, como lo ves tu flaco trae unos manos que ahorita ya en el nuevo parche ya no hay monos débiles pero mira, fíjate la optimización de este muchacho y viene en Super Dash y viene con el Dragon Rock, lo cambia ya no se puede hacer el pinche snap Super Dash que odia y que lo usa a diario y macheda, claro que si no, mira que rico la coqueta para arriba, para abajo para el centro, para adentro y viene el gordito mira nomas y la tiene que adivinar tu flaco la tiene que adivinar porque se va no quiso adivinar se esparqueó le va a entrar un pinche nalgazo al gordo sabemos exactamente que le gusta hacer muchas nalgas si, pero pues que le entra todo tu flaco que más lo sigue siempre es un broly wey un refrigerador como el cooler wey optimizar todo el ay no pudo como que está dropeando mucho la gente wey pero es derivado del alpace ay se viene con el ciclito cambio y viene el pelón del micrófono un saludo para el Andres y se viene Krillin y le mete el combo optimizado vámonos no le gasta barra porque no mata se quería ahorrar las barras y viene Bardock optimizado y ese dato si no se va a optimizar nada wey no no va a guardar ni verga no como crees mira level 1 level 1 y level 3 no es que no se moría le faltaba poquito no aparte sabemos que Pepe gasta todo wey no si le vale madre avienta la casa por la ventana si si no y luego trae armo ahorita vámonos te da machiado empezó machiando mi hijo y viene vámonos y continúa y otra vez vámonos y abriendo la biquiña ay ay el refri y no se la va a comer y espera a aventar bien hombre lo dejé en positivo no había visto eso eh lo está presionando en serio al bordo viene viene el freezer el freezer el flaco ah nada nada sigue machiando mi Pepe wey si pues fue fue reflex en chico se graduó con y viene el freezer el freezer no se compara con el freezer el flaco pero ay no ya trae buenos combos de esterotérmico trae buen neutral la franklinia la franklinia la compra de verdad si está bien pues es que o no le salió la level 3 o le hizo la franklinia una de las dos si no se la compro yo no se la compro lo mató pero dragon rush en medio de una presión no se la compro a ustedes ahí opinen si se la compro en esa ya viene aquí el el gordo de las nalgas por un nalgazo chinga su madre que se enoja se enoja a mostacho si le dicen el gordo está mamado dice está mamado no está gordo está mamado y se viene el comeback señores se le viene la contra es que el gordo está bien ahora si que el gordo pero pero de majin bu el gordo de verdad si si el gordo de verdad está muy muy cabrón ay no mostacho no se la creyó aquí no hay la cabrón no se la creyó y viene el gordo con un vámonos a chinga su madre lo castigan y la venta un level 3 o le cambia el mono a mi me suena a reset me suena a reset señor un level 3 ah no level 3 y vamos a adivinar ahora si y la adivinanza esa wey tiene buenas adivinanzas eh a ver ay no que buena aprovechando lo nuevo del parche si le viene la contra si muy muy buena al tele mostacho si si como no viene el sonero ahí viene el vegeta el vegeta con sus nuevos rayitos rayitos ahí viene uno dos tres mira mira no no tiro rayos uno dos tres rayito rayito y no le quiere llegar no ah no lo culo vámonos venga vámonos la clásica y otra vez no aquí vamos a ver si es super dachero vámonos ya se fue ya se fue no no se va ya se fue no flaco no se va flaco ah no se fue no no se va no se va flaco pero se le viene la contra y que va a ser ahora 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 ahí va Alex ahí va Alex ahí va Alex ahí va Alex ay no mames we estaban bien culo los dos no impresionante no muy buena reta muy buena reta la verdad buena reta de Sotermic se aventó la contra como quien dice y viene otra vez con Philly empezando con Vegeta ya tiene menos striker sabe perfectamente que si el striker hace menos daño Pepe y ahora si va a llegar con confianza vámonos a castigar ahí viene el Krillin ese Krillin que lo buffearon muy muy bien la verdad se me hace muy muy bueno mono está muy divertido ay dios la ventó un chico pero falso si claro así debe de ser y va ay se las quiere ahorrar y venga el reset nada no le gusta no le gusta adivinar viene el gordo y viene el papá ay que rico papá Noel y cálmeselo o no va a hacer daño va a hacer daño va a hacer daño venga si claro que si daño buena 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 ya sabe perfectamente que el gordo le duele va a ser un war cancel va a ser un war cancel yo digo que va a ser un war cancel ahí se huele se huele mira se huele el war cancel ahí vaya ay no aguantó aguantó low y se huele el war gueta y no no se fue ah pensó que iba a saltar no saltó no hizo el famoso brinco y le va a meter todas las pitas claro viene viene y continuó el combo cabrón mira ahí viene el mamado y va a agarrarlo no lo agarró no quiere soltar el mono porque sabe pero ahorita le hace daño oye pero esa manota del gordo rota 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 es la única persona que puede hacer eso si de hecho no conozco otro del juego que pueda hacer eso mira a monos y optimizados pero muchísimo ese gordo a Pepe claro y a todos yo creo yo a su termite siempre he chuleado el boo la verdad está muy muy roto o sea lo trae muy bien en general a todos le duele ese mono bueno estamos hablando de que estamos cambiando de monos todos pero como básico no he visto ninguna jugada guapa pero más de pronto vamos a ver un mix ahí viene ahí viene se viene se viene el krilling de oro oye no trae tu asistencia la trae diferente pero es que esa pizza asistencia es para gente que tiene mano le estunea bien feo que dura como media hora que buena madre está comiendo bien feo el mandado el gordo bueno le mandamos un saludo aquí a Francisco Mata Rodríguez a Andrés también que nos está viendo aquí pues se viene vamos a ver el broly y viene otra vez la manita y va abajo va abajo no se lo ha sabido nunca nunca lo he podido averiguar yo siempre he dicho que Sotermic es muy bueno juega muy bien juega muy bien y por eso está ahorita pasando al siguiente nivel eliminó un buen player que Pepe ya ha llegado a estaciones finales con jugadores potentes como Mario como Mar como Hugo y bien hecho Sotermic ahí estamos viendo en pantalla al famoso Morrigan soy el Morrigan o sea no se confundan aquí está el famoso Manklin atrás de mí atrás de mí atrás de mí síganos su grupo tiene un grupo muy trascendente en Facebook tiene bastantes seguidores y hay mucha comunidad que sigue el juego y de hecho lo respetan mucho a él sí claro sobre todo porque porque el apodo es Manklin ¿verdad? tienen ahí como que reensigna porque quieren bajarlo pero mi compadre como que no se deja no 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 o sea el que quiere venir el día de mañana lo guapo de hecho aquí viene gente de Saltillo que se va a quedar en la casa de Franklin para jugar también vamos ahí a hacer un after y el que quiere venir pues es bienvenido ¿qué le pasó Broly? pues ¿qué le pasó? pues se lo se lo agasajaron bien feo ¿se lo pasó? ¿y quién va? sigue Jinx sigue Jinx Jinx contra Hugo el grande ahí va ahí va hay apuestas señores vámonos y corre y se va corriendo hay apuestas 50 pesos por todo más Jinx contra Voiche vámonos corre y se va corriendo mi flaco de las buenas señores es que estamos esperando todos viendo esa sesión nueva bache nuevos contrincantes nuevos equipos nuevos culos nuevos culos ¿qué? y haciendo los dos ándale ándale loopiando el Jinx ándale el tropeó y convierte muy bien güey convierte excelente Hugo perfectamente sabes que no le puedes fallar un golpe porque te va a meter level 3 ¿en qué momento juntó level 3? no sé nunca es que el otro Goku te da un chingo de barra güey acuérdate güey ah buen rifle güey un buen rifle uy no se ve nunca no se ve güey pero bueno se ve que no entrenó Jinx lo trae novato ese de Vegeta y se va y se va y se va sí claro güey por supuesto level 1 hit claro está jugando bien está jugando bien culo y sabe perfectamente que aprovecha el striker de Goku base para juntar barra ya juntó otra barra vámonos ni nadie se dio cuenta ni yo autocombo para arriba y un reset knockdown güey ya te da knockdown con el nuevo parche oye dice que está débil ese mono ah güey que pedo pura verga está pero infratable güey mira nada más cómo estamos tratando mi Jinx güey vanish ok ok viene Bardock el mejor mono de Jinx sí a ver qué puede hacer a ver si le baja al hit creo que lo va a cambiar el super dash que no falla que odia maldad se mamó le mete un autocombo overhead y le va a meter un level 3 y lo junta no lo junta ay güey 2M güey tan sabroso y le va a doler y se va level 1 level 1 y se fue para mí de aquí sale el ganador y level 1 así de huevos así de huevos y Omar chotear mi guión de que damos pinche compadre bueno Hugo Grande es mi origen tu gallo es tu gallo muy bien te la valgo vos 50 pesos ahorita a Hugo el que quiera ponerle de campeón de campeón y si no queda el que sea ganas digo pierdes perdón campeón si 50 a ver va va quien le quiera aventar un 50 al flaco adelante te vienen las apuestas pinche cucu échale pinche compadre pueden apostar 50 pesito yo le apuesto 50 pesos a Hugo Grande el que es campeón el que quiera apostarle a Hugo digo a flaco que gana Hugo cualquier otro que gane se los lleva pinche compadre free ya aposto Omar muy bien ya los tomó Omar ya los tomó Omar Omar ya le tomó la apuesta 50 pero no te los doy ahorita está doliendo el super dash a Jinx le está doliendo y ya convierte muy bien con like no no wey andale wey bien bien hecho esta no se acaba puede que lo eliminen también pero bueno lo veo fuerte lo veo fuerte y se va el bueno de Hugo eh wey dice que los toma pero ya ya los tomó ya demasiado tarde te tardaste un perro esa apuesta es express porque todos saben perfectamente que está bien pesado el pinche tiro ya vemos 58 dólares compadre ahí vamos ahí vamos remando autocombo de Tim Gohan el autocombo knockdown vamos a la esquina level 3 muy bien estamos en plus no es que a Tim porque pues puede juntar barra y otra vez va a juntar claro ah Reflect wey pinche loco buena buena y adiós la pinche de la pedriña wey oye está copiando muchas técnicas de todos los monos esta otra está en zumo que pedo wey pinche uno mira level 3 toma la verga como que te pegue level 3 ay wey pensé que se le iba a puniciar ay buena wey cabrón lo cambia lo cambia o no lo cambia lo cambia o no lo cambia si claro wey por el daño es correcto wey y adiós otra vez se mamó wey está pero feroz se mamó wey debo reconocerlo se pasó de pendejo está viendo como si fuera el cobre al pinche Jin wey está metiendo una retroverguiza mi compadre no mames wey parece que no se cubre pero cabrón y 3 pinches bombazos ándale 2H y se va a recuperar wey se va a recuperar porque extiende bonito y vamos a la esquina level 1 y level 3 es correcto si tiene que ser daño porque ya está presurado si viene un cacahuate se va a prender ay que buena wey agarre no le pegó wey no se muere pero ahí está wey encima y parece que el Jin ¿quién trae a Spargo a la verga? si ¿quién trae a Spargo? ¿o qué? ay la película es a Thermic ya ahora todos están de moda esa pinche jugada se murió a la verga wey con las pinches patadas y invisibles a la verga y ahorita tiene 7 poderes aguas con eso porque Hugo maneja y lo abrió wey la pinche abrelatas wey vámonos para arriba y las ¿del perro guay o no? ¿plus? buena que buen mix todavía está vivo Jin ay que buen combo que guapo wey ese pinche look si no entrenó si no entrenó y se le pega no no gana Jinx no mames este va a ser puros level 1 y de aquí está cuerda se va a prender se va a prender mil bolas no te va a ganar mil bolas nadie los tomó nadie los tomó nadie los tomó mil bolas ahí wey ya pasó ahora ahora bueno ay wey no la vio no mames y se me viene Hugo el grande un combo y la 21 se va a ganar te lo seguro que va a ser un level 1 ¿cuánto? level 1 ¿cuánto? 1, 2, 3 1, 2, 4 ahí va ahí va bueno me he hecho segundos más ya se prendió wey si se culió se culió se culió se culió se culió 2H uy cuidado ay wey si viene si viene no Jinx muy bien Jinx regresa excelente del pinche inframundo la verga uno a uno ¿lo revivió cáncer o qué wey? hay partido señores hay juego hay juego venga uno a uno ¿ya se respetan? no no hay respeto no hay respeto la verga empezando con puro pinche no hay respeto wey vamos para arriba y vamos para abajo y va a matar a ese vato porque le está pagando el palo ay wey hizo un meeting como que eso lo quita wey se tiene transporte cuidado cuidado porque se va a vegeta cuidado porque se va a vegeta la gratis ay que ese striker está muy bueno así es tipo C level 1 buen buen DHC vámonos buen daño buen striker ah se pasó de verga no vi nada wey no se ve nada wey no va a cambiar wey excelente wey muy buena decisión estoy de acuerdo y lo del daño wey buenísimo daño ah se prende jinx wey se prende jinx wey no sé si sea buena idea wey buen dosachi va a doler eh no puede dejar que le maten al mejor mono y menos en la última reta y bien los mix sabe perfectamente que tiene tiene strike buena guardia eh buenísima guardia no termina la presión uy mala decisión era dos action era dos action si viene como básico que hace si valió verga wey lo agarró en el wey y se me fue y se fue ay y está golpeando no mames el striker wey mandó la verga pero bueno y todavía está vivo wey pero iba a jugar bien culo ya es es como tigres ya ya te metí un gol ya pa que chingas ay wey donde estoy por aquí por allá por allá vamos a level 3 no ok ay wey lo estaba haiteando bien duro wey lo estaba haiteando wey ah que buena conversión wey no se muere level 1 level 3 chine es correcto totalmente de acuerdo hay que hacer daño hay que avanzar en la reta que se prenda para que se acomode esta cotorrea o se cambia claro que se prende y el le pega no level si a wey no le dolió wey y se puede ir se puede ir y se fue se puede ir si con la genki y se fue con genki valió verga este cotorrea o yinx contra las cuerdas mucha gente critica ese tracker de goku hace pero no mames que estamos viendo en acción wey estás viendo que cualquier combo es level 3 combo level 3 no mames wey que haces contra eso bajo un perro tiene una barra hoy estamos viendo eso una barra nada más ahorita te lo cambia la 21 vamos a ver la 21 si se puede aventar la hazaña y va bien wey va bien el daño con el con el break level 3 yo voy por level 3 es correcto wey muy bien wey chécate la guapa vamos a ver la guapa hace un teleport vamos a ver la guapita tiene cargado todos los nomás ay como que era gana en el banning wey precavido precavido buenísima no tiene salto no tiene salto no ya sabe perfectamente que no tiene salto y le brincó nuevamente le rasguñó wey si le regañó la regañó cuidado porque abre ya tiene mucho poder y valió verga se lo baiteó y se acaba esto se acaba esto si se acabó Hugo grande llega a finales excelente conversión muy bien wey no se quien me mandó el user a Hugo no se no vi no vi pero Hugo Hugo continúa si fue Omar wey Omar mandó el user con razón viene a apostarme el puto no te lo acepto wey Jin se nos va ni pedo GG continúa Hugo continúa Hugo ahí salvo antes con el buen Frank y va contra quien va ahí si nos puede poner el bracket ahí Cucu por favor Cucu a ver como andamos en el bracket avanzando paso a paso cigarrito del flaco oye es que las pincherretas están muy intensas ahorita wey o sea la verdad que cualquiera juega muy bien todos juegan bien todos están en nivel si ya se viene en las finales estamos ya cerca de las finales ahí estamos viendo la losers Zotermic es la revelación del torneo la verdad Zotermic ya está despachado ya nada más quedamos cuatro pedrito al famoso Manklin a Mostacho pedrito fue el sartón de el sartón no pedrito ni para que lo comento wey así ya fue el sartón el sartón el sartón que le dieron wey Mancobre me eliminó y quedó arriba de Pedrito y el Manklin eh wey dice flaco como dice el Andrés es el sartón del fonden es el sartón del fonden un sartón no me se pasó wey el final contra el mayo Mostacho Yamamó Zotermic contra Bovich en los semis Omar en el final pero en el final es correcto anda sin perder ya nos mandaron ahí a la loser ya te acepto la apuesta wey ya vi que le eliminaste todo a Hugo wey una pregunta es en serio que Omar tomó la partida si Omar contra ah si hay que recalcar eso totalmente de acuerdo no hay que gratificarlo tanto verdad pero si realmente están winners porque tomó un match mira ya dio su explicación pero realmente el bracket habla de que estás hablando de que está jugando alguien bien pasado de verga correcto pero bueno el vato ganó un set sin jugarlo completo aquí la raza está discutiendo pero sea lo que sea aquí tenemos reglas y los torneos tienen reglas y las tenemos que seguir y si no seguimos las reglas hacemos un mugrero mi querido flaco y que se viene de sorpresa Sotermic la revelación del torneo contra Bull Grande Sotermic está remando desde el loser desde que lo eliminé mi compadre Sotermic está remando con un remo y le ha tocado cualquier jugador y los han hecho garras pero con el gordo ese feeling es de papel eso te informa parece parece de papel parece pero mira vamos a ver vamos a ver si el Uboichi no le saca canas verdes al gordo ay ay y viene optimizado y vamos a ver el daño envía el daño que hice vamos a ver el daño y hay Mitty o no hay Mitty la mitad de Mitty no hay Mitty no hay Mitty lo deja escapar lo deja escapar y eso es lo que pasa cuando no puede dejar escapar a Hugo a Hugo no puede dejar escapar porque te va a castigar knockdown excelente con ese pinche buff bannis gordo adiós ay no convierte no convierte y se iba a ir se iba a ir no castiga el 2H ok el gordo viene a optar por el gordo el gordo quiere matar el gordo el gordo siempre hace gale no no convirtió la pinche bola no le metió el combo y nunca le salió la pinche extensión a Hugo nunca no no le salió es que pinche parche están fallando todos la verdad que todos están dropeando la gente está dropeando cuidado con el block aguas aguas con el pinche reset ese gordo es infágil parece que es lento pero no mames adjunta los 3 barros o no 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 adjunta adjunto 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 a la verga y no marcó el level 3 creo que no entraba ya también cabreaba uuuh híjole ándale wey que buen mergazo está rota esa mano está rota ahí donde le ves al pinche gordito y anda remando ya ándale y te puede finfitear el que no no tengo el mergazo otro mergazo buen vanish wey y quiere cambiar el mono ah le quieres dar el autocombo ay wey pensé que ganara el autocombo wey pensé y juré que ganara el autocombo y le va a hacer la guapa una guapa vas a ver un reset le dio a hacer un reset no le jaló no le jaló y gohan convierte bien y sería todo para el gordo wey si 7 barras cabrón si mi pedo no hombre este wey porque no lo mata wey ah wey no hombre wey se lo castigó lo castigó perfectamente quiere matar otro mono buena wey level 3 buen daño wey le salió mejor le salió mucho mejor pienso yo si o sea si te queda el último mono con limit break la mitad es mucho menos que el todo completo ahí va krillin remando aguas wey queda bien negativo esa mamada es que este wey se lo haga de castiga con M puede ser hacia de arriba pero a ese gordo no se lo castes nunca wey el bicho nalga esa que trae está muy poderoso ay wey quiso picar wey quiso picar y perdió quiso recuperar y tirar otro combo lo bueno de Zotermi es que se acopla mucho a eso wey un match le juegas como tu debes jugarlo y tienes que acoplarlo y viene el Freezer a ver que tanto hace no pues ya no lo pudo soñar se mete el combo completo 2M wey cuidado ah buena wey sin respeto wey y se va no yo creo que si se va si se va si se va la cago se puso nervioso se puso de pendejo ándale 2H wey no otra vez wey está nervioso está nervioso no wey no está tirando mucho volado está tirando mucho pinche volado y le está jalando pero pues ahí poco a poco ahí va y le bajó y le salió mucho mejor todo wey la verdad knockdown pero Hugo está vivo Hugo está vivo ay wey casi convierte esta pendejada era 2H wey ya ya se fue Hugo con esto ya se fue Hugo los dos están igual están nerviosos se mamó wey al BIM le hizo el pinche counter cuidado ay le iba a marcar 2H wey lo iba a marcar lo iba a marcar pero no alcanza mi compadre lo hizo más de tiempo wey y bueno viene Hit el último y bueno esta reta ya se definió se le lleva Sotermic 1-0 remando nadie apostaba por Sotermic pero en este torneo esta es la revelación la verdad que ese cabello negro vámonos a ver si se aliviana mi querido Hugo y empiezan a medirse ya no quieren llegar ya han tan graveado hay respeto ya ahora sí ya le fue ya le fue a ver quién gana Vanish ok y bueno busca el knockdown busca el knockdown ah guapa wey ah buenísima wey buenísima wey destaca haciendo daño que hizo wey quién iba a pensarlo Mitty ahora sí y esa ya sabes que no la quiere resolver no quiere enfrentarse al Mitty y otra vez se viene el Neutron a culear lo máximo los dos guardando distancia uy y la gratis y el año que le va a hacer nos cambió de mono fue el knocky que le maten a él bien el gordo que lo casa con el nalgazo nadie ha descifrado ese pinche nalga nada más no trae medido el pinche otra vez ay wey es un puto safe job ahí y otra vez la serpiente emplumada aguas con el aguas ya no le quiso hacer esta uy muy bien casado y otra vez señores nalgazo nalgazo está intratable el día de hoy está intratable le hace el pinche snap otra vez nalgazo señores la de hoy imbloqueable es imbloqueable ay todo eso es perlico es un perra es como ángel ándale otro pinche nalgazo le está doliendo le está metiendo nalgazos nalgazos no se paran a ver no se ve ya está lleno de caca ándale se cubre muy bien buen vanish buen vanish no hay pedo está intratable el gordo otro nalgazo no ahora si se lo supo y bueno se viene el mix que va a ser buena un agarre otra vez se va a cambiar va a cambiar el gordo va a cambiar se lo cambia el gordo donde mixe ya más uy uy pinche loco no ya se fue si lo hace bien se fue no no wey ándale la manota wey se pasó de verga level 3 wey tiene que ser level 3 no lo hizo wey y hay que cambiar el manche mono y viene Krilin viene el mix le aplico una guapa wey ya me la sé ya me la sé y le aplico o sea me toma tu pinche ya me la sé no no le meto un 2M le meto un 2M nada me pura verga que verga pura verga el pinche hughito contra las cuerdas ándale que te lo cargue el pinche ándale wey ándale 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 no cambio de mono al gordo y el gordo va a ser nalgazo oh wey cuidado y no canten victoria porque viene el pinche asesino el chino hay tiro señores hay tiro y viene el mixe otra vez señor ay no wey no wey no se puede ir así ay y a buket viene la gratis otra vez la del hit en 1, 2, 3 ah viene la gratis viene la gratis ahí viene la gratis wey buenísima ah se pasa de pendejo que buen counter wey y hay tiro y viene el pinche emperador no no hay necesidad son neos son neos son neos son neos vámonos no le va a caer le va a caer tranquilo pinche tocayo ándale wey y el daño que hace con esa mierda ya no tiene poder es lo bueno ya se culió ya se culió con spart son neos quedan pocas barras y la especificidad de Hugo culiar le aventó a las patitas le quería inventar el 2H no era serio pero bueno ya ya se cancele la apuesta con el romar wey pues ya perdió cabrón ya perdió wey ya perdió Hugo era finales cabrón era la final bueno todos saben perfectamente que apostamos para la final bueno vente a castear wey vente a castear wey vente a castear wey es bien es bien vale conmigo ah no vamos vamos a castear wey ¿Alguien me toma 50 a favor de Mario? ¿Nadie? ¿Yo? ¿Tú? Yo perdí 50. Además lo duplico. ¿No te lo metes el plato? Morrie. No, no, está bien Morrie, está bien. Vamos a aventar. Ya, 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 póntelos. ¿Qué tal, Raza? Aquí seguimos, aquí seguimos en las retitas aquí en Monterrey. Vamos a ver, sigue la retita contra Mario. ¿Y el Omar Champ? Un clásico. Un clásico, un clásico. ¿Has de cuenta? Vamos a ver qué tal. Los dos han subido mucho de nivel, han jugado muy, muy seguido. Se van a enfrentar en esta nueva temporada, vamos a ver qué tal. Ese flaco, este... ¿En qué lugar queda este flaco? El que venga para acá. Ah, pues tranquilo. No, no, no. No, 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 no sé que la crean, Raza. Todo tranquilo, todo tranquilo. Anda comentando el Oz, no alcanzó a venir. ¿Qué onda, Oz? ¿Por qué no viniste? Saludos a Ricardo. Ricardo Arturo Cazares. Hola. ¿Ah, quién es? Ahorita tengo que ver, tengo que ver igual. ¿Quién eres, compadre? Pues qué. Ah, es Andrés, sé que es Andrés, sí. Andrés, Andrés, el buen Andrés, que trae un excelente Kid Buu, ¿verdad? Sí. Muy bueno, muy bueno. Ahorita te voy a identificar, Ricardo. Bueno, mira, ya vemos llegar por atrás a Omar, Omar Champs. ¿Pero está cojeando por qué? Mira, mira, no, pues así camina, parece el jorobado de nuestra edad, pero ya viene con todas, mira, ya viene cantando la de We are the champions. Agarrando el control de oro, el señor. ¿Alguien apostó 50 a quién? No, uno tuvo, ¿verdad? 50. 50 a favor, yo aposté 50 a favor, Mario. Esperemos, esperemos que Mario salga victorioso por mi parte. Y el Oz le va, ah, no, dice Tacón, madre, el taco del chino. ¿Tacón? No, está bien, no, está bien, traga y traga el wey, no, ¿dónde le cabe? No sé, wey. Claro, claro, en el encendador no traigo, pero... A ver, permítame un segundo. Pues bueno, aquí estamos viendo que la nueva edición del equipo de Omar es Vegetta Base. Este... Ah, bueno. Ya, ya, ya. Ah, sí, el... Es Vegetta Base. La tercia de... Es el nuevo personaje de Omar, ¿no? Sí, bueno, Omar, algo que platiqué el día de hoy fue que le gusta ganar cada torneo con un personaje diferente. Ah, sí, es cierto. Sí, sí. Perdón, discúlpame, sí, ya. Eh, la vez pasada jugó con Hit. Fue con Hit y la antepasada fue con Ginyu. Sí, ¿no? No, ¿con quién fue? ¿Con quién? Bardock. Ah, pues qué marrano, wey. Mira, estamos viendo que Mayo puso su equipo más fuerte. Es que quieras o no, ya lo tiene muy sólido. Mucho, muy sólido. Digo, obvio que sí se le dan más personajes, pero este ya tiene mucho tiempo con él. Y Omar, pues yo creo que el nuevo integrante sería Vegetta Base. Vegetta Base. No recuerdo haberse lo visto antes. Pues mira, yo no lo he visto jugar. Es la primera reta que veo con Omar, con Vegetta. Hasta ahorita lo voy a ver. Y ahorita te digo qué tal lo tiene. Un pinche así de la rata sigue estando muy bueno. Están respetando, vamos a ver. Un hombre, el 5H de GoFundMe. El rayo de TN sigue estando muy bueno. Yo por eso no lo cambio. Sí, no, no, está muy bien. De hecho. O neutral y neutral. Ah, qué buen neutral, eh. Presionando. Un mix y se va. Se viene un cambio, se viene un cambio y lo castiga, lo castiga. Claro que sí. Lo leyó como un libro. Claro, ya está leído, ya está leído Omar. Y viene, 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 viene. Ay, no llegó, no llegó el Super Dash. Oye. No, es que Madrid anda en su tierra, en Culiacán. Creo que regresa la otra semana. Por eso no entró al torneo. Está festejando el hubo, comiendo ahorita una campechanita. No, es que el asis del GT no te deja saltar, lo sigue estando muy bueno, la verdad. Ah, sí, claro. Y en el level uno. Level uno y level uno. Y vámonos, se fue Bardock. Una poderosa arma se ha ido. Viene, viene, el Gohan. Hay que recalcar que Mario es uno de las personas que va para el Evo. El Evo para Las Vegas. Ganó... Le ganó a Mike Saptic. A Mike Saptic, claro que sí. Muchos no lo dicen que este, que el otro. Pero bueno, a mí se me hace una, ahora sí que una chilangada. Yo lo que creo es que debería fortalecer el equipo que trae. Sí, sí, sí. Y que analice los asis. Y si no, pues lo deje así como está, ¿verdad? Porque podría ser que una ciencia esté mejor de los que ya trae, no sé. Tendría que analizar cuál es mejor. Claro, y aquí vemos cómo está castigando. Una ventaja rotunda, una ventaja. Claro, estamos viendo cómo está castigando. Castigando todo, todo, todo lo que está haciendo Omar. Vamos a ver si Omar respalda su hocico o no. Lo dudo mucho, compadre. Lo dudo mucho. Pero vamos a ver. Es muy bueno. Él sabe cuándo pegar. Viene. Super Dash, cambio. Muy bueno por parte de Mario. Y... Venga, pegó. 2M. Kid Booth te pega donde sea. Muy buen 2M. No, ya está, pues, relativamente imposible el comeback. Viene la presión de Kid Booth. Excelente. Bien. Muy buena, muy buena. Ya tiene muy bien hechos los sets, los setups. Nada más que no se me vaya a ir el chino ahorita porque me apostó 50. Sí. Los quiero recuperar. Recordemos que este es a 3 porque es Winner's Finals. Es Winner's Finals, ¿verdad? Sí. Creo que no va a haber cambios por parte de nadie. No. Seguimos, seguimos. Igual. Omar no se raja. Vamos a ver si logra sacar algunos match o llevarse el set con este nuevo equipo. Bueno, nomás sería Vegeta más. Pararse en la cara. Excelente. Dijo, ¿por qué si Omar lo hace y yo no? Dale. Entonces viene la presión por parte de Mario. Ahí se viene un Warcancel bien marcado. Ah, no, no, no. Pinche presión bien sólida. Excelente. Ya dijo que ya se prendió todo lo que hace, pero yo estoy viendo que como que no. ¿No? Creo que sigue caiendo la misma. Lo sigue abriendo. Como el hocico que tiene. No, ese ya lo tiene abierto. Ya lo tiene abierto, sí. Hasta ahorita. El HA. Pues, nada de lo que me ha platicado Omar ha sido cierto, ¿eh? Sí, yo me remito a los hechos. Yo creo que cuando juegan ellos dos, juegan a practicar. Entonces, ya el torneo es como que te voy a jugar en serio, ¿no? Sí, es mejor jugarle a todos porque si te enfocas en una persona, no, 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 por favor. Excelente. Y tiene que... Vemos que Mario está muy sólido. Tiene que adivinar. Vamos a ver si se recupera. Tiene que adivinar o se va a esparquear, se esparqueó. Yo creo que está mejor salvar el segundo porque el último pues ya vas a tener el Limit Break. Claro. Bueno, depende de la situación. Y viene el Bardock de Omar presionando fuerte. Se trajo el Gohan. Como que le tiene miedo al Gohan. Sí, se lo quiere quitar. Stuneando desde afuera. Es lo que te digo. El asist del Tenshinhan, el rayo es muy bueno. Es neutral. Y aparte para combiar. Yo siento que la telekinesis no es mala. Pero es que te puedes mover y ya no te pega. Y el rayo es más probable que te pegue por más que te mueva. Fíjate que Omar usa una cosa muy peculiar que es... Una bolita. Y, por ejemplo, como cayó Mario ahorita, te dan ganas de... Te incita como que a aventar el Super Dash. Sí, un chingajerito. Sí, es un chingajerito, cabrón. ¿Viene la presión? Excelente, Mario. Excelente. Está usando mucho Dragon Rush ahora. Es que sabe que... El Omar es más defensivo. Por eso le duele el Dragon Rush. Pero fíjate, raro es Mario. Digo, raro es Nomar que casi no cae mucho en los Dragon Rush. Ah, no, sí, la verdad, me sorprende que los tequea, los logra hacer tech muy seguido. Mira. Uno se los zapa. Ay, qué rico. Qué rico, qué rico, qué rico. ¿Cómo te cubres eso? Level 1, level 1. Y se va. Muy buena, muy buena. La palocha dorada se veía flaco. Sí, sí, sí. El Triángulo del Amor. Y viene. Omar presionando, queriendo, queriendo, queriendo agarrar. Y ahí viene, viene. No hay que subestimarlo, porque él con poca energía sí ha logrado hacer combate. Porque está difícil, güey. Se esparquea, no quiere saber nada. Sí, ya para pasar. Bueno, pues ya, ya para qué. Y juntan los tres ya. Vámonos, chavos, chavos, chavos. Sí. Muy buena, muy buena. Es que, o sea, no le quito mérito. Es muy bueno Omar, pero yo siento que de los dos a él le ganan malos nervios. ¿Tú crees? Pero estamos hablando que es un torneo piteoso. Sí, sí, claro. Pero, pues, bueno, es un torneo. Sí, yo he visto que en casuales sí andan parejeando ellos dos, pero en torneo sí. Bueno, me imagino que es eso. Porque los Dragon Rostros tú has visto que se los quita. Claro. Y no se los ha quitado. Y se agarra a los dos, compadre. Y viene. Mira. Se lo trae. No, mira, no quiere saber. Excelente. A ver, se lo puede traer. Excelente, techeo. No, poco a poco se está recuperando la ratilla. Con respeto, los dos se están tratando con mucho respeto. Sí. Creo que Omar ya empezó a... Están en la guerra de neutral. Sí, sí, ya no veo a Omar aventando mucho Superbatch. Creo que ya entendió. Qué bueno. Le cambió de lado y Dragon Rostro muy buena. Sí, no. Está perdonando mucho más. No sé qué le está pasando. Sí, es que es lo que te digo. Es muy bueno, pero yo creo que va por el lado de los nervios. Eso no sé. Bueno, pero todavía se puede recuperar. Más que se pongan las pilas. Muy buena presión por parte de Omar. Muy buen block train. Se lo quita. Bien, Mario, cabrón. Ahí te encargo de cubrirte Kid Buu, ¿no? Sí, claro. No cualquiera, la verdad. ¿Y eso que me está ahí ahorita? Está nerpeado, ¿no? Qué bueno. Buenísima. Como que ya está queriendo reaccionar Omar, a ver. ¿Tiene manos? No, no, todavía no. No quiso. No quiso. No, esquivó muy bien en la cis de la ratilla. Hasta parece que quiere aventar un top, pero no. Ya, ¿se quiere? Mira, ¿se quiere? Mira, seis barras. Seis barrizos. ¡Mira! ¡Ay, no! ¿Qué mal? Siete barras, ¿eh? Ya ni yo soy tan pobre. Sí, no, ya. Bueno, lo quiere matar. Quiere matar. Vámonos. Level uno. Level tres. Dice, no lo mata y no lo mata. No, mira, la pena no lo vieron. Quiso guardar tres barras. Bueno, muy bien. Rescató a su Gohan. Valió la pena. Vamos a ver si... Sí, sí le mató a Barba. Pues no, que ya sabía el L. El L. Gohan. Decía él. Aquí lo único que veo que está respaldado es su hocico. Nada más. Oye, pues. No te lo puedo decir. No te lo puedo... No te puedo contradecir, Morrigal. La verdad. Nada, pero no le quito mérito. O sea, en casuales yo sí he visto que... O sea, sí andan parejeando, la verdad. Está bien, muy buena esa. De hecho, había comentado que tiene un hueco tenshinxan entre los medios y algo así. Pero no veo que se lo quite. No. Igual dijo de Kid Buu, güey. Tampoco. Pero bueno. Es que es fácil decirlo, pero la mera ahora. Sí, sí, sí. Es que una cosa es lo que te digo. Una cosa son casuales y otra cosa es el torneo. Yo creo que Mario no le ha jugado realmente a jugar, a ganar. A darle ahora sí. Está empezando a hacerle teca a la garra. Mira. Pelona. Pero ni que fuera. Está bien que se parezca a la jaula de Giz, pero no es lo mismo. Además, eso lo haces cuando te saltan. Y se viene en level 1. Level 2, yo creo. Sí, luego level 1. Pues está viendo sólido, pero yo digo que la rata es la rata. Entonces todavía puede hacerlo. No, pero recuerda que ya también está... Ya está... Enerfiadillo. Sí, ya está enerfiada. O sea, realmente está sobrevalorada. A ver si puede dar la sorpresa. Es como un bardo. Quedó como un bardo. Después del Baculo era superdad. A ver si se puede salir de ahí. Bien, cabrón. Qué buen. Estuvo buena la defensa. Sí, la pinta. La pinta, cabrón. Mira. Y viene. Y se viene el recer. Qué bueno. Utilizó la bola para acercarse. Muy bueno. Excelente. Ya es lo que te digo. Tiene demasiado sólido, Mayos equipos. Y tiene muy buena guardia, Mayos. Yo creo que debería enfocarse... O sea, de aquí al Evo en esto. No quiso saber nada y... Y se nos va. Posiblemente era Vanny sin level del 1, pero bueno, quiso asegurar. Está bien. Y esto, como quiera, va parejo, Morrigan. Yo lo siento parejo. Podría dar el susto. Vamos a ver. La sorpresa. Hijo de la madre. No le quiso básico. ¡Ay, no! Peor. Esa está inarriesgada. Era sub... Te perdió un super dash, la verdad. Ahí era cuando realmente debía ser un super dash. Hizo el combo de la esquina. Esa es especial, es la esquina. Pero tenemos a hoja. Es que ahí te ahorras el asist. ¿Y viene el bueno? No debe confiarse en Mayos. ¡No, otra vez, señor! Ya se fue. ¿Vanny sin el aire? No, señor. Te digo, puede dar la sorpresa. Buena, 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 buena. Vamos a la reta. Sí, o sea, no puede confiarse en Mayos. No puede confiarse. Ahí vemos las caras, los rostros de la pasión. La pasión de Cristo. Vámonos. Y pudimos observar que ya se acabaron sus taquitos. Ya, ya. Todos ya. Todos comieron uno de los yo, cabrón. Pero bueno, esto voy por mis taquitos. No, esto es como... ¡Ay! El nuevo asist de Bardock que está bien mamón. Sí. Está bien chulo, güey. A mí no me gusta Bardock de que hay gordo, pero... Está muy buena la asist. Sí, la verdad sí. Pinche monotope y hasta racista. Y se viene. Se quitó muy bien el chicle. Anotado. Sí, oye. No, Miguel. Ya, Jinx ya murió. Murió por la patria, creo. ¿No? ¿O no? ¿No? ¿Ganó? La verdad yo no sé. Ah, no, no. Perdió, perdió, perdió. Hugo es el que queda en Luzers. Creo que le ganó Mayos, ¿no? Precisamente. Sí, sí, sí. No. Ah, no, no. Le ganó Hugo, ¿no? Sí, ganó. Era Hugo contra Jinx. Ah, ya. Entonces ganó Hugo. Vanish contra Vanish. Sí, Soternic, este... Creo que sí sigue vivo. Ahorita como quieran muestran el bracket. Ah, es que sigue todavía lo que... Que son los finals... Loser, perdón, discúlpenme. Creo que Soternic contra Hugo, perdón. Sí, porque va a loser final. Bueno, ahorita checamos el bracket. Sí, 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 discúlpame, Andrés. No quisiera mentir, ahorita checamos el bracket. Sí. El asist del GT infalible. Que te apuesto que es top 3 el GT. O sea, sigue estando muy bueno. El Levardo que estaría yo creo que en top 3 el asist de él también. Y el pinche mono, pues... Yo creo que en top 5 sigue estando el personaje. Pídese a púmba. Pídese a púmbas. pues vemos al bardo al bardo de omar champs y viene la marbelera la marbelera del mario y creo que no le funcionó ahora que recuerdo creo que en el antepasado pasó lo mismo de que iba perdiendo y luego fue ganando ganando hasta que ganó el mejor que era final o final o sea fue el mismo caso esperamos que no se repita y mayo saque el pez porque si no fíjate que mario ya lo veo muy presionado es que ya se está vamos a decir y excelente guardia por parte de omar mira no más que guardia envidiable cabrón es el omarichi el maruchan o marvich o marvich o marvich o marvich oye ya lo habías abierto mario y viene la morriguña en todos los juegos de pelea el que se cubra un chingo tienes que agarrarlo ay qué rico feliz cumpleaños no se lo pescó a ver si se trae gt y le quita esa energía azul creo que mario se está esperando bastante ya no aguanta ya no aguanta la presión por parte de omar si es que lo está presionando con su defensa señores creo que es una digna una digna final de wine the winners finals viste ya le pusieron 2 a 2 porque pues 2 a 2 si desde antes desde antes de que ganaron si ya claro tranquilo mario mario tranquilo aquí vemos la cara el que no tenemos el que no tiene audífonos es om chan la cara de omar de que le vale madre un saludo mar saludo mar eso así es andrés whiners whiners disculpe en inglés mocho quiere hacer tiempo si es que voy llegando acá quiere hacer tiempo para pensar su whiners 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 este por favor este denle like compartan este chequen ahí este el mascherino hagan la tarea vamos a decir hagan la tarea por favor bueno ya este van por el último match vamos a ver quién se lo lleva se lo va a llevar hagan sus apuestas bueno yo no apuesto pero alguien que quiera apostar a ver alguien quiere apostar a ver nadie a la una a los dos yo ya aposté por mario la verdad ah si tu ya yo sin dinero yo creo que aún va es que es que siento que ya lo está logrando presionar con la defensa ahorita vemos y ándale wey y viene se viene el kibu vámonos no hay nada escrito en piedra entonces cualquiera puede ganar claro no si señor ay que buen que buen que buen recep señores se viene adivina adivinador no quiso no quiso no quiso saber no quiso saber vamos a ver si eso fue acto de desesperación o quiso salvar a a ver esta base si pero salvarlo tiene toda la energía y al parecer creo que ya habían jugado con estos personajes tu morrigan en el refri si si recuerda que ellos juegan muy seguido creo que diario si claro y eso demuestra su gran nivel verdad entre a mayor práctica más nivel mira la verdad Omar digo tu Franco Axel Omar tiene muy buena defensa excelente yo que diría yo es su manera de presión si pero no se la sabe de todas pero es que este mayo pues tiene muy sólida los mix y pues el ataque si claro entonces son distintos este distintas cualidades vamos a ver muy bien no brincó para que no le pegara el de que bien ay que buena no se ve no se ve no se ve esa mierda no 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 muy cabrona termina con ki blast para quedarse ahí ay no que buena que buena que buena que buen backdash ahorita ya va la ventaja mayo vamos a ver ay ya lo habías ya lo habías entrado mario vengase ay es que como que veo que le está poniendo un poco más con cuidado más tranquilo mayo ya no tan atrabancado anda más tranquilo level 3 eso significa adivina adivinador vamos a ver cuál es el mix y viene viene lo aguantará o se esparqueará ay se esparqueó no quiso saber nada no pues también este Omar anda igual a la japonesa de que ruena en el esparque en el primer personaje si es que más que nada para tener asist los 3 si o juegas a tener asist yo siempre he dicho la chispa sirve para tener asist para hacer un top matar el personaje que más te caga y el daño o para recuperarte con el último personaje creo yo ahí ambos ya tienen 2 vamos a ver quién sabe por qué nada para cambiar a la Marvel ay no llegó Mar por abajo cambió a la Marvel 3 level 3 acaso estamos viendo la final de Evo que puro level 3 de Bardo si no se arriesgó en hacer eso está muy mamones ay ya está comenzando a zafarse el otro no quiere decir que ya está más tranquilo ay se viene se viene la remambaramba vámonos la contra level 1 level 3 señores se viene el level 3 si y vas a adivinar porque vas a adivinar o te vas a morir cabrón se gastó toda la feria para hacer el mix Omar y viene está esperando a que lo cambie si está esperando bien 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 respetando viene cámbialo cámbialo Mario cámbialo 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 hijo de la ver porque no lo cambiaste ay que buen reset no sabe lo que está haciendo le quiere bajar la energía al que más tiene para que no llegue con limit break el personaje con más energía uy y se viene y no se va a morir level 3 y ya córrele muy bueno muy bueno yo pensé yo la verdad cambio o sea ya estaba recuperando son decisiones de ellos vamos a ver si son correctas si no si 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 ninguno de los dos se puede confiar por abajo por arriba por abajo ándale wey que buena cabrón no se va chao no wey por qué chao no wey level 2 para que no gastara vida wey estás viendo que se está muriendo el cabrón bueno a lo mejor quiere utilizar las chavos ahí no sé sí buena qué buena no no se va a arriesgar no buena cabrón sí es que mira se fue tranquilizando Omar y Mayu se fue desesperando es lo que pasó se notó cuando se zafaba los dragon rush no no se notó ahí muy buena pero muy buena muy buena excelente excelente señores ah mira te la están de ah es el Luciano el Chano no trae nada Luciano a cobrar siempre creí en ti la verdad es si si podemos mostrar tantito el bracket por favor a ver a ver este cómo van ahí este o ya los últimos match te la efect第 dame y a ver pin y v a ver te vezes así hasta sigues y tu dice le ya Y se viene otra vez la controversia aquí, señores, ganando dinero por extracancha. Team Galerías, aquí está presente. ¿Qué? Les dije al haber el franco. Pues no apostaste, pinche franco. ¿Para qué opinan? Mira, ya se viene ahora sí la revelación Zotermic. Y anda preocupado, güey, porque pinche Mario anda bien desmoralizado, güey. Me lo bajaron bien feo, güey. Sí, es que ya la tenía. Se le vino en la contra, lo agarraron de perra. Pero viene el famoso Chris Lee. No, pero sí estuvo reñido. Y el poderoso Gordo con Nalgazos. Y bueno, la clásica. Iniciamos con el Tenching Han como básico. Y se viene BNB. Ah, Dragon Rush. No, anda enojado Mario, güey. Y se nota, güey. Dijo, me voy a desquitar con el primero que me toca. Se corta el pinche aire con una navaja, güey. Ay, se desquita con el guarda, güey. ¿Qué es eso? Kirillín está llorando. Pobrecito. Está llorando Kirillín. Vámonos. Y hasta sacó el Stradicke a la verga por si no le pegaba, güey. Bueno, ese pinche Gordo está haciendo estragos. Y ese Gordo no creo que va a cambiar la ruta ahorita. Hijo de su puta madre, güey. Ese me está ahí marrano, güey. Y detrás de todo, Nalgazo. Y lo para atrás, rayito. Y otra vez para arriba. No, está jugando bien Mario, güey. Nada más que decía, o Marcy lo leyó. Lo leyó bien. Sí, no, y este... Pues ahí fue subiéndole a su defensa. Siento que él se estaba tranquilizando. Y Marcy se estaba comenzando a desesperar un poco. Sí. Es que lo presionó con su muy buena defensa, ¿verdad? Pero miente, miente cómo empezó el pinche match Mario, güey. Intratable, cabrón. Ahora sí como si soltaron el Doberman. Le quitaban las correas. Y el pobrecito el que le toque el siguiente, por si se va a desquitar. Anda, ladri, ladri, güey. Y luego lo soltaron a la verga y está mordiendo. Perfecto, no lo creo. No, yo creo que no va a ir perfecto. Sí, a ver un pinche rayito de Freezer o algo. Nada está escrito en piedra, vamos a ver. Un rayito de Freezer pega. Ahí está, el perdido es un pega. Ahí está. Ya, chiquito el puerto. Y a ver si viene el mix. Bien, la casa. Y le va a tener level 3, va a hacer daño. Cómo no. Vamos a ver si ahorita lo transforma en... ¡Es lo que baja, cabrón! Si lo transforma en Dark Fennix, digo en Golden Freezer. Sí, Golden Freezer, ahí viene. ¿Golden Freezer? Me equivoqué, digo, Golden Freezer. Y no, no, se parece que no va a ser Golden Freezer porque tiene mucho mono. No, en el siguiente personaje es a lo más. Hay mucho mono que va a matar y no puedes hacer eso. Sí, claro. Ahí está abierto. La casa. Es que baja un verro. Limit Break al chile, no sé quién lo ame. Tú no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. Sí, pero ya... Sí, tienes razón, Andrés. Sí, yo creo que... Pues es la Dark Fennix, o sea, debió haberlo usado con... Tienes razón, Andrés, pero como tienes tres monos, güey, el Spark tampoco no te dura todos los tres monos. Entonces... Bueno, yo la verdad, yo si tuviera a Freezer, como estaba acostumbrado por Fennix, ¿verdad? Dejarle el Spark a él. Pero bueno, pues cada quien ha hecho sus decisiones, güey. Sí, ahorita ya está remando mucho. Ya era muy difícil meter un Golden Freezer. Le sale espuma a Mayo, es que está bien enojado. Pues sí, 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 la pabulló, güey. La pabulló. En esta reta se ve que está... Lo hizo pedazos, lo hizo pedazos. Está enojado Mario. Lo hizo pedazos, no. Vamos a ver si ahora sí podemos ver los combos de Golden Freezer. Que todos queremos ver esas retas. Sí, no dice nada, no dice nada de ningún mono. No está dejando actuar a mi gordo. Sí, sí, tienes razón. Estoy de acuerdo contigo, Andrés. Sí, fíjate que sí era posible, güey, pero... Yo le dejaría el Spark al Freezer. Yo, lo personal, no me los consumo, porque son tres barras. Y... Y el Spark se me estaba acabando. Y ya me lo trae como un calzón de puta. Feel the wrath of Mario. Está aplicando otra vez la misma dosis, güey. Siente la furia de Mario. El gordo contra el... Y le hace mucho daño, güey. Le hace un chingo de daño el pinche Kid Bua, gordito. Vamos a ver si le puede reaccionar aquí. Ya lo pescó. Le hace un reset. La lonja. Sí, le hace un reset. La lonja infalible. Ah, qué buena. La aplicó ahí, güey. ¿Se llevará el marrano o no? Sí se lo lleva. O sea, más de que ahí sí está el mito. Se esparqueó. Nada, pero su término lo deja morir tan fácil. No quiere dejar que muera el pinche Gordo. Es su mono, es su mono. Sentón. Oriuken. Ya se sabe el sentón. Oriuken. 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 Ahí. Que haga buket. Ahí está la buket. Ay, galletas, güey. Le aventó la buket del pinche Kakuma, güey. El abuket dorado, güey. El abuket que te atora, güey. Y se atoró ahí, pero en la reata, güey. En el aire. Así como te decía cuando estaba chiquito, güey. Y el otro tiene la panocha. Ahí está la pareja. Y le dice, ay, 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 hija de su puta madre. Manitas al aire. Adiós. Vámonos. Anda bien fiera, güey. No nos cae. Sí, Golden Freezer. Ahora sí, sí, es factiro ahorita el monje chiquito. Ah, ya se gastó el espar. Matando un mono, Golden Freezer es muy bueno. Matando un mono. Como quiera, sin Spark, sí es muy fuerte ese mono. Es que parte de Living Break ahorita te ayuda muchísimo. Contra cualquier mono. Va a esperar el cambio, me imagino. No, era el estralo con dos H. Sí, ching, es un malo. Lo cazó y le pegó el Stryker. Y le mete el como guapo. Y se me hace que le va a entrar todo level. Sí, level 3. Sí. Quiere mixear. Quiere hacer daño. Ya se llevó a Freezer. El mix. Ese pinche low que no se ve, güey. Es un low gratis, güey. Y bueno, pues Mario confirmando. Es que le tocó la furia a Sotel. Le tocó la furia. Le tocó el desquit del Mario. Viene como el nivel, o sea, viene jugando con otro Mario. Ah, y en la Grand Final vamos a ver la revancha, ¿no? Sí, es posible, güey. Ver la revancha ahorita. Pues la Grand Final, ¿no? Sí. Hablando de... Ya, pero Comar con ventaja. Ya no es lo mismo. Ya ganó. Ya ganó. Está en Winner. Está en Winner Final. Pero ya se acabó el match, ¿no? Este match todavía no se acaba. Es de tres. Ah, no, no. Sí, falta una. Las que le había puesto antes. Ya bien. Pero bueno, nada está escrito en piedra. Todavía Sotermi puede hacer el... Si Omar lo logró contra el mayo, Sotermi podría. Necesito jugarle más tranquilo, porque como que los mix... Es que este güey es muy ofensivo. Sí, que se cubra todo lo que hace mayo. Bueno, ahí va. Ahí está, ahí está. Ya lo había confirmado. Ahí está. Ya se lo supo. Ahí es un reflejo. No, se quiso salir de ahí, pero no. Esa pelea se me hace bien injusta. Krillin contra Kohan. Krillin está fuerte. Aunque digan que está débil, no. No, no, no. Ya sé, pero Kohan sí está musiguo, la verdad. Sí, Kohan es top tier. Y tú, bueno, el clásico. Y ya se fue. No, no se ha ido. Bueno, sí, ya se fue. Es que pinche Tenkinhan, o sea, en level 1 te baja un perro. Y luego el level 1 ese de Kiss Booth te baja un chingo. Y el gordo. Es que el gordo es la alternativa de este güey. Pero este vato ya sabe todas las... Ese duelo se defigura Batur contra Vice, algo así. El Boo contra el Fat Boo. Batur Vice. Ah, Reze, qué buen Reze. La nueva escuela. Como parche. Y viene otro Reze que me hace. Sí. Intentó muy bien. No llegó. Cuartan las patadas ex. Ese Kohan le está alcanzando mucho daño, pero mucho daño. Y se recuperó. Y el daño que hace Kohan, güey. Es ridículo la verdad. Pero como dicen, verdad, si está ahí en el roster es para elegirse el mono. Entonces, mi mono. Sí, ya es válido. Yo me quejo mucho de él porque tiene mucha ventaja. Siempre empieza con él. Ese mono pues está legal, ese monito. Ah, pero ojalá que rescate al Freezer para que... Sí, lo rescató, lo rescató. A ver si logra cambiarlo. Y ahora sí puede cambiarlo, puede ser Golden Freezer si quiere. Yo hoy sí me llamaría a Golden Freezer. Sí, porque tiene el Spark. Spark, meto combo, aventajar monos y cambio. Sí, Spark ahí, digo, Golden Freezer. Bien hecho, no le pegó. Ahí va a haber un cambio. A ver si juntan los tres. Muy buen mix por parte de Mario. No, le hace mucho daño a esos monos a... Sí, se lo hace que ya se fue. 3-0 no puede ser. Porque es la revelación del torneo, pero... Pero tiene su mono, vamos a ver. La gente de aquí, conforme va avanzando el torneo, va levantando un nivel. Está muy indefenso. No, yo creo que la revelación fue Franklin. No, Franklin, pues bueno, estamos viendo de que... Ya ves que está limitado. Estos güeyes están jugando un nivel muy diferente. No, no, pero si llegó lejos, si llegó lejos. Ay, ya lo vi abierto. Vamos a aplicar. Ya saben la gana, ya se puede aplicar. Ya hace el Dragon Rush. Level 3, a lo mejor. Sí, va a hacer daño. Es lo que necesita hacer. Siete barras. A lo mejor. Se viene un mix, pero... Bueno, este va a cargar. Yo pienso que se va a cargar. Ah, y recuperó vida. ¿Cuál es el mix? No, no se cargó. Y viene un mix y viene el agarre. No. Ay, no. No alcanzó el trago. Yo hago esa, tú sabes, si no me está bien arrestado. Y se fue. Se acabó y se repite la historia, señores. Ahora sí, vamos a ver la final, que es Omar Chan contra Mario. Mario 83 o algo así, chingando. Un pinche número feo que trae. Alguien ahí también ahí comenta, a ver si tienen algún mote para este cabrón que está de la verga su nombre. Ahí estamos viendo en cámaras al pinche, al cobre, tomando. Y Mario que se le viene la verga encima, güey. Mira la carita que tiene. Vamos a ver si se quita. Está concentrado, güey, mira. Está esperando su contrincante, güey. Le están metiendo presión ahí la gente. Ya están viendo, le están sabrociando para... Ay, mete esa vaselina, güey, porque... Alcancé a ver que se tiene dilatada la pupila. Sí, tiene dilatada la cola, güey. La pupila. Mira, ya que es cerveza. Quiere ponerse borracha para que se la cojan más a gusto. Bueno, ahí se abren las apuestas. El que quiera apostar también. Yo a Chile no sé por quién apostarle. La neta. A ver, ese, ¿quién dice? Si no se olvida el Golden. Ahorita se abren las apuestas. No sé quién chingados. ¿Tú quién apostarías ahorita? No, ya le aposté, ya le aposté. ¿A Omar? No, a mamá. Mario. Ah, ¿tú vas por Mario? Voy por Mario. Ahí, bueno, la raza que quiere aceptar. ¿Cuánto le apuestas tú, Franklin? 50 a Mario. 50 a Mario. ¿Quién quiere apostarle a Omar? La verdad, este, es el favorito. Está en Winners. Oye, tenemos un autocorrector aquí que se llama Andrés. Este, muy bien, muy bien. Aquí corrigieron al flaco. Apuesta. Ah, gracias, gracias, Andrés. Es que este vato dice Aigre, también. No, no digo eso, pero danos peditos de que estamos acá. Alberto Madrid. Ahí está, Alberto. Alberto, él te tomó la apuesta. 50 pesos. Yo le puse 50. 50 a Mario, él te apuesta a Omar. 100. 100 bolas, Omar. Ah, la madre, güey. Bueno, 50 no son nada, güey, ya. 500 o qué. A ver, Andrés, yo te apuesto a ti, cabrón, 50 que no me ganas. Ah, la chingada. Oye, está buena la apuesta, Andrés, ¿la tomas o qué? Sí o no, Andrés. 50 a que no me ganas, cabrón. Oye, está bien eso, es una ganga. Bueno, pero primero al tema principal. 100 bolas a Omar, a Mario. No, no, ah, sí, no, yo 50, ah, ya hice mi apuesta yo. Dice que se la va a pelar el Omar. O sea, Omar está confiado porque está en winner. Oye. Realmente está buena la apuesta. ¿Andrés no ha dicho nada? 50, está bien, y 50, Andrés, porque te gana. Yo también. Te los apuesto, Alberto Madrid. Ay, ¿para qué ya corriste, Andrés? Pero bueno, empezamos aquí con la pelea. Empezamos. Viene, viene, viene el Omar, bien culo, jugando bien defensivo. Ahí le aplicó el Dragon Rush y Mario está enojado, güey. Sí, viene por la pula. Pero va a ser los MIG, mira, ahí va a ser un guapo. Y se le me... Se paran pecando, lo que odian todos. Y ahí no estás diciendo que yo, que yo, que no, güey. Aquí es picar, cabrón. Y no picó ahí, brincó, se están respetando, güey, en la misma, la misma dosis. Si sabes que es el vato oscuro. Ahorita seguimos con la apuesta del Andrés y Franklin. Ahorita vamos a ver la final. Ahorita aceptó, Franco Axel apostó a favor a Omar. Entonces, vamos a tomar como que tomó 50 pesos, no 100 pesos. De entrada por parte de Omar, haciéndolas del Sonic Fox. Y viene... Y lo caza, señores. Y va ganando Ken Franklin con su apuesta. Viene, 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 viene. Pues viene, 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 y viene y la apuesta ahí está fija. Ya Franco nada más confirma ahí y se hace. Asistencia, güey, asistencia de... Qué buena defensa a los dos. Midiéndose. Y viene... Sí, ya tomó, ya tomó tu apuesta, tú, Alberto. Ya está, ya está puesta ahí. Son 50 pesos, no 100. La tomó Franklin. Viene, viene, viene. Pues Omar anda calladito ahorita, anda midiéndolo porque este Mario anda muy agresivo. Quiere cambiar el mono porque ese mono le hace mucho daño. Y lo caza al aire, digo, le mete el striker y se viene. ¿Van a irse al Vani? El cambio de la Marvel. Y se va a esperar, va a llegar por abajo. A nuevo. Un cambio de lado. Ah, la chingada casi le pesca. Bien, bien, ahí, respetando ahí. Y las... ¡Ay, qué rico! No se puso a esperar. Con un 2M, con un 2M empezando, haciendo mucho daño. Y viene 2, 2M otra vez. Excelente triple por parte de Omar. Y tiene que adivinar, Mario, porque se gastó el Spark. ¡Oh! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Bagdash! ¡Bien! Bien confirmado, señores. ¿Le va a meter el level 3? ¡Chaoz! No, no creo que le vaya a meter a Chaoz. Le mete el level 3 de Kid Buu. ¿Y si viene el mix? ¿Viene el... ¿Va a ser el mix? El giro. Es un giro y con Spark. Chiclito, brinca, al trenza... Si le aventó el chicle porque no quiere que se desparquea. Da de culo, da de culo. Muy bien, esto. Él es mi tío. Es que no quiere que se desparqueen. Se va a desparquear. No quiere que se desparqueen. ¿Se va a desparquear? No, no se va a desparquear. Se va a desparquear. Vamos a estar como los hombres. ¡Como los hombres! ¡Eso! ¡Eso! No, ya era mucho. Ya, 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 ya. Ya, no te pases de verga tampoco. Te dije, te dije. Nada, esto me pasé de lanza. ¿Ya viene... ¿Qué? ¿Rainc Trap? ¿Rayito, rayito, rayito? No. Hay que aprovechar el spot. A llegar. Ay, Mario está... ¡Perfecto! Level 3. Ante la duda, level 3. Se me acaba de tirar la pinche cerveza, güey. Ya vale verga aquí, güey. Una pelona. Bueno, vamos a ver qué va a hacer el Gohan de Mario. ¡Bien! ¡Dragon Rush! Oye... Muy bien. ¿Qué le dieron a este perro? ¿Una tacha o qué, güey? ¿Debel 3? No, 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 no. No, la panocha. ¡Debel 2! Ah, con level 1. No, pues la panocha puede ganar siempre. Muy bien. Pero vamos a ver al nuevo... Y Alberto ya, bueno, Omar... Se ve que está ganando. Pero todavía no te confieso, Alberto. Porque ahí están los 50 pesos y los depositamos en la cuenta. Ahí ponen las cuentas. Y viene... Mira, va a ser humano. ¡Ay, qué buena! Me está escuchando, por eso no lo está haciendo. Si no, si lo hubiera hecho. Level 3, señor. Level 3. ¡Vámonos! Y viene el mic. Que duela. El elevador. Viene el elevador. ¿Elevador? Vamos a ver. ¡Ay, qué rico! Es un delay aéreo, amigo. Viene. Y se fue. Level 1 se va. ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Y se me fue! ¡Se me fue Mario, señores! ¿Por qué, señores? No lo puedo creer, güey. Y ya. Se convirtió en su perra. ¡Ay, no! Están miteando. Están fallando todos los cabrones. Ya valió verga. ¡Adiós! ¡No! ¿Qué pasó, Mario? No, es el nervio del terneo. La verdad que es nervio. Mira la cara de nerviosismo de Mario. Se le metió el nervio. Se le metió el nervio. Se le fue la final a Mario en esta reta. Se le metió el nervio a Mario. Esas retas que fallas, güey, son como que te desmoralizan todo lo demás, güey. Ya para mí este vato ya fue. Mira, pero bueno, los participantes se la curan. Eso es lo bueno, la amistad. El califa se la saborea. Mira, mira. Con la manita. Mira. Levántate el pantalón, califa. Califa, levántate el pantalón, por favor. Levántate la falda. Sí. Y vamos a machear, ahora sí. Vamos, y corre, corre, se va corriendo. Rayitos, macheo. Estaba jugando perfecto, Mario, la verdad. ¡Ay! Autocombo. ¿Te lo dije, flaco? Oye, no le copes las manos, mañas. No, 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 yo nomás hago lo que veo, güey. El mono ve, el mono hace. Ya, ahora, ya lo tiene donde quede Omar. ¿Quieres tunearlo? ¿Lo quieres tunear? No, ya, ya, lo psicológico lo tiene Omar. Sí, sí, sí. Pero Omar, digo, este Mario tiene la tensión. Mario tiene con que remontar. Sí, claro que sí. Y lo va a esperar, lo va a esperar Omar. Ya, si empieza a conectar combos, está bien, para que agarre confianza. Y se va a esparquear Omar. Venga, ya está leído. ¿No quiere presión? No, claro que no. ¿A quién le gusta la presión? Nadie. Y estoy seguro que si lo presiona demasiado, también, también Mario se va a esparquear. Mario ahorita va a cambiar el mono. Bueno, a los dos les gusta mantener los tres monos, tú, flaco. Correcto. Y viene, ay, qué rico, pero... Ay, no cambió, pero no pudo. No, porque son puros Kiblas. No hay ningún Kame. No, debe ser el cambio marbelero. Qué huevo. Oye, ese Vegeta me encanta, la verdad. Da todo lo psicológico a mi Omar. Sí, el Spark realmente sí era tempranero, pero el mix del Kid Buu sabes perfectamente que está bien culero. Entonces, está bien hecho. Y le salió un pato mono. Claro. Cuando viene, viene el Gohan. El elevador ya no se lo come este pato. No se lo come. Este güey está bien perro para la defensa. Es súper culo, güey. Día Chile. Y ahí está esperando, lo está cazando. Es su perra. ¿Ya es su perra? ¿Es suya? Mira. Ya, ya es suya. Ya, este torneo se acabó, güey. Ya se acabó. Ya se acabó. Ese combo no significa nada para nomás, ya. Te lo juro, güey. Mételo detrás de lo que tú quieras, güey. Gastas de todo. ¿Y viene el mix del pelón del micrófono? Nada, ya no hace nada, güey. Te digo que este ya está definido. Lo que pasa es que ya lo tiene bien descargado, Omar, güey. Ya lo descargó. Ya lo metió en lo psicológico. Ya este vato está muy desesperado, güey. Alberto, te deposita a Franklin, nada más pasa la numeración, güey. Y es que ganas, cabrón, porque todavía hay reta. Y bueno, vienen los clásicos combos del pelón y se viene el agarre. Y se viene, chavos, no. Cambio con... Ah, sí, chavos. Y viene la guapa. Y viene la guapa. Y viene la guapa. Y viene la agarre. Agarre. Mira, va a ser bannis. Viene el bannis. Ahí viene el bannis. Ahí viene el bannis. No, se agarre. Ay, viene el bannis. Ándele, güey. Nunca lo hizo, güey, pero ya era chiquito y le agarre. Está escuchándome, güey, por eso es un abrazo, güey. Pero bueno. Y rayitos son bien, ¿no? Bueno, el culi... Mira, la culiada, la culiada. No le llegues, sirve la verga. Y ahora sí, anda culo, pues vamos a abrirlo. Abre la concha. La concha de tu madre. Ah, jada. Ah, cabrón. Ándele, güey. ¡Oh, qué sabrosa! ¡Qué sabrosa, señores! Con el strike también. ¿Se vendrá el chao? ¿Se vendrá el chao? No, ya le había tres. Está desesperado, está desesperado. El chao ya se fue. El chao ya se fue. Ay, qué rico. Viene, viene, viene. Pero viene el mono que le hizo estragos ahorita. Que le desmoralizó. Y con el limit break. Viene con ex. Tiene siete barras para él. Ah. Yo siempre he preguntado, ¿qué es mejor? ¿Siete barras o dos personajes? Siete barras, güey. ¿Tú crees? Yo prefiero siete barras. Sí, o sea, si el... Yo te mato, güey. Yo te mato con esta barra. Si el chain long te da una... Ah, no. Ahorita ya ni existe el chain long, creo, güey. ¿Ya no existes? No sé, güey. Ya no se ve, güey. ¿Verdad que no? Yo no lo he visto. ¡Ay, qué rico! Es que este vato no necesita hacer limit break, porque baja un putazo. Debe el tren también. ¿Se va por el level 3, mi compadre? Y aún agarre. Ándele, güey. ¡Ay, qué rico! ¿Y ya se murió? No, así lo deja vivo. No lo mata, no lo mata. Pero viene el pinche mid. Viene arriba, chico, y Dragon Rock. No, no lo hizo nada. ¡Ay! ¡Vámonos, güey! ¡Ay, ay! ¡Qué buena! ¡No, cabrón, qué buena! Y le va a hacer el comeback, güey. Sí, cabrón. Y ahora sí le va a dejar en la tumba, güey. Y le hace el comeback. Se la lleva Mayo esta, la verdad. Se la lleva Mayo. Y no es porque la haya apostado, pero se la lleva Mayo. Hijo de su madre, está bien difícil. Porque mira. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le haces a esa madre, güey? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Nada. ¡Ay! Y después... ¡No! Ok. Todavía no. ¿Vas a hacer Roperdash? Ahí viene. Ok. Ahí viene, tranquilo, tranquilo. Ahí viene la guapa de Mayo. Va a tirar un Bannis este vato de la cara. No, no. Bannis lo va a castigar. ¡Ay! Bannis. Adiós. Me está esperando. ¡Pinche Bannis! ¡Pinche bola de culo, güey! Ahí está, muy bien. Defensivos. Superdash, superdash de él. ¡Ay, esto es genial! ¡Súperdash! Una, dos, tres. ¡Adiós! ¡No! Se fue. Mayito me está fallando mucho. Mayito está desmoralizado desde la primera reta. La primera reta, te dije que ya se había acabado el torneo. Porque era la suya. Si hubiera ganado esa, ¿qué nivel lo hubiera agarrado? Sí, claro. Hubiera hecho todas las guapas. Pero mira la cara. No, no, está bien. Lo está regañando Omar. Ya, a tres de perra. Sí. Mira, ya le va a estar todo. Esta va a conectar todo. Todo lo va a conectar. Porque va a jugar bien culo, güey. Mira, adiós. Para arriba. Mira. Ya, ya le va a conectar todo. Ya, esta reta se acabó. Todo lo va a conectar. Sí, ya, ya. Ya, ya tirando golpes a los pendejos. No, ya. Mario ya está muy, muy desesperado. Está muy desesperado. Ya está aventando las franquilinas, güey. Bien, bien hecha. No conectó esa. Ya se le fue el mundo también. Ah, qué bueno. Y le picó él. O sea, realmente picó bien Omar. Y le comió la verga. Haciendo dos L. Mira. Ya lo va a conectar todo, güey. Ya va a hacer lo que quiera. Hazle. Aventa un cacahuate en la cabeza, güey. Ni que fuera a Crilly, ni que fuera a Crilly, güey. Mira. A ver. Mira. Viene. Ay, no. Era dos L. Digo, dos M, perdón. Ay. Es parte, es el peladinho. Reflex, ahí viene el Reflex. Ah, le brincó muy bien. Ah, es el pelado. No, ya es suyo. Ay, qué rico. Se murió. Sí, sí, sí. Adiós. Bien, Mario. Está en chingar. Ah, no, no. ¿Tudo Dragon Rush? Sí, no, pues, están jugando muy bien, güey. Están jugando al nivel muy alto. La verdad que sí, yo había caído un chingo de desmamadas, güey. Créeme, no cualquiera cae en un Dragon Rush. No, cualquiera se lo cubre, eh. No, cualquiera se lo cubre. No, tienes que ser muy hábil. Y viene... Y viene... Ah, ¿lo ves? ¿Ves? Hablando de nuevo, se lo cubrieron. Porque no es machando, güey. Ajá. Viene el par de culo. Ay, se va a pescar para arriba con la verga, güey. Parada, güey. Ah, no es cierto. No es cierto, señores. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Adiós, se me fue, güey. Ese pinche mono. Qué marrana, cabrón. Qué marrana. Estilo online, güey. Güey, ¿están jugando online o...? Están jugando online. Recuerda que estoy viendo Chucky contra el otro muñetazo ese de... El hondureño, no sé cómo se llama, güey. El Cristian. El Cristian. Super Dash. Mix. Se lo cubre. Ah, qué lindo. Perfecto. Ese, güey, mixa bien. Y se viene el level 3. Se viene el level 3 porque... A cuatro frames, güey. Se viene el... Y viene... Otra vez Dragon Rush. Es la clásica. Es la que se está pegando. Ya nos estamos dando cuenta que este pinche parche es para los mancos, güey. Y viene el level 3. Y se extiende, se extiende. Qué buena confirmación, señores. Extendiendo perfecto. No se muere, no se muere. No se muere. No se muere, güey. Y se va a explotar. Claro. Y se va a cambiar. ¿Y a culiar? Como debe ser. Está bien. Ay, lo leí yo, güey. Es que están jugando Dragon Rush ahí, güey. Ellos están en otro mundo, güey. Es otra dimensión. En la dimensión de Dragon Rush, güey. Mira ahí, cósela a ver. Güey, lo hace Sparkle. ¿Qué es el batraso? Y el Dragon Rush. Y el Dragon Rush. ¡Ay! Y le hizo el cross. Lo logró, güey. Ya cambió el modo, güey. Ahora sí, regresó a la tierra, güey. Y a ver qué viene. ¿El Dragon Rush? Claro. No, no, no. Super Frame, Sparkle. A chingar su madre, pinche Kid Buu. Mátale a la verga. Mira, mira. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo este güey? ¡Ay, qué rico! Y bien, se viene el Chaos. Se viene el Chaos. Yo digo que se viene el Chaos, tú, flaco. Oye, level 1 o level 3. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Sí, level 1 o level 3. Es para matar. Es para matar. Chaos no mata. Bueno, ok. No mata, no mata. Sí, no, no mata, güey. Yo te quedas indefenso. Está bien, está bien. Está en ventaja, está en ventaja. Pero ese pinche mono le hace muchos años, este güey. ¡No! ¡Ay, qué bonita, señores! ¡Casadísimo, güey! ¿Es en serio, güey? ¿Es en serio? ¿Y qué? ¿Lo va a desmoralizar? ¿Lo va a mandar a su casa o qué? No, sí, güey. Además de que ahorita no va a haber rafter en la cueva, güey. Se va todo ahí llorando a su casa, güey. La verga, güey. Ya vale el transporte. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Super Dash! ¡Ta, ta, ta! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! ¡Se viene el exilio! Y si viene el tono acá, ya lo está casando. ¡Aaah! ¿Le querían ser un level 3 pelón, hijo de su puta madre, güey? Mira, 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 mira. ¡Aaah! ¡Le querían ser un level 3 pelón, hijo de su puta madre, güey! ¡Y! ¡Le ven 3! ¡Fierro! ¡Aah! ¡No callo! ¡Ay! ¿Y tiene 3? ¡3! ¡3! ¡Tiene! Me lo desmoralizaron a mi compadre Se acabó el pinche juego ¿Qué hacemos? Te dije que esa pinche reta se acababa desde un principio Ah, la verga, qué onda Señores, ¿a quién le debo 50 pesos? A Albert Albert, ganaste Ya sacó la mitad del pasaje, mi compadre Ganó Albert, güey, le debes 50 pesos a Albert No me atajó, yo no le aposté Aquí estoy apostando presencial, señores Pagándole aquí a Califa 50 pesos, la mitad del pasaje Pero Califa ni apostó, güey Claro que sí, me apostó 50 mil ¿Verdad que sí, Califa? Bueno, Albert, ahí está tu apuesta, güey No, no, no Madrid apostó Yo no apuesto online, compadre Yo apuesto por presencial aquí Bueno, para que vean quién es el hocicón Se acabó la transmisión y 50 pesos te costó saber Que este dato no vale verga Te salió barato, güey Señores, muchas gracias Muchas gracias por seguir la transmisión Este, un saludillo por parte de A ver, pásame a Omar Chan para entrevistarlo, por favor Omar, Omar Omar, vente para acá Con la entrevista en stream Vamos a hablar con Omar Pasamos el micrófono aquí, Omar Omar, por favor, pásale Viene Omar Jugando a excelente nivel ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del nivel que se está desarrollando ahorita en Monterrey? No, pues la verdad es que están muy mal todos, güey Son mis perras, pero pues está bien, güey Que, que, ¿cómo se llama? Que le sigan metiendo, güey Para que lo sigan intentando ¿Le echó ganas a este chavo o no? Sí, le echó ganillas, güey Le echó ganillas, no voy a decir que no Pero, pues siempre se tienen que topar con piedra, flaco Yo sí los vi que los desmoralizaste O sea, el juego no es nada más saberle picar a un pinche mono, güey Este vato le metió lo psicológico Y desde primera reta, que falló Que no te mató Valió, güey Yo ya sabía que se había acabado la reta Ya se había acabado la reta Había mamado Ya no estaba confirmando bien Mayito Ya no estaba haciendo sus daños óptimos Ya nomás estaba jugando a querer ganar el Neutral Y le iba a mamar el Neutral Y hubo un momento en que se metió en el juego de los Dragon Rush Y no le cambias el modo Y ya nomás estás esperando Y ni siquiera machaste, güey Y al último ya nomás esperaste Para hacer un level 3 Como si fuera Franklin Sí Estábamos esperando el Super Dash Del Mayito Y pues ni pedo, güey Pues así pasa a veces, güey Cuando ya tienes la ida O cuando tienes el gameplay del contrincante Es más fácil ganarle Está bien ¿Qué piensas del nuevo parche? ¿Cómo te sentiste cómodo o no? Está muy bien el nuevo parche, la verdad Va a haber más variedad de monos, güey Cada gente ya va a meterle más variedad Va a haber más Dash, güey Es correcto Y pues eso es lo bueno, güey Que la verdad el snapback estaba bien marrano, güey Sí, era algo que no mames, güey Era un pinche mix-up que persínate Porque si te cubres, qué buena mamada Pero si no, ya te va a dar un buen Ahorita ya creo que a mucha gente benefició A la gente que es con Vera Realmente si se pone a estudiar todo el escenario El juego neutral Siento que va a ser mucho estrago No, pues te tienes que meter más a lo que ya son Ya vienen setups, ya vienen mix-ups chidos, güey Que eso es lo que vas a buscar entrar Y pues el neutral, güey Aquí este parche benefició al neutral Te lo juro que yo estoy viendo que el campeón Es el mejor neutral O sea, tú eres el que juega el mejor neutral Y es el que ganó Y para mí es beneficioso Porque es el que más chuleo No chuleo con veo No chuleo otras cosas más que el neutral El buen cubrirse y picar cuando debe ser Es correcto No, la verdad Lo que gana aquí en este parche Yo creo que es la defensa y el neutral Es lo que va a hacer la diferencia en estos parches Porque pues sí, güey Puedes tener tus jugadas marranos Y se las cubren, ya mamaste, güey Es correcto Y ya no hay presión infinita Como en el parche anterior De que sigues Ya te cubriste un mix-up No, pues espérate Porque viene el stagger Y viene otro asis Otra vez que ya se quedó No, ya, no Y ahorita yo lo vi O sea, yo vi precisamente Que tú te cubriste los mix-ups Y los más marranos Estamos viendo que Estás jugando contra un kit-boom Estás jugando contra un Gokkan Y estás hablando con un pinche ten chingan Que eso es un chingo de daño Te los cubres Y puedes dañar ¿Quién es Francisco Mata Rodríguez? Francisco Mata Ganó la mentira A ver, ganó la mentira No, pues jugó bien Jugó bien, eh Francisco jugó muy bien Aquí tenemos a... Ah, te estás retando Están tirando hate Del pinche de Franklin, güey Tú, Francisco Y ese otro tema es que está pesado Nomás podemos escuchar su nombre Francisco Mata Mata, ya con eso Matamanco El matamanco Francisco, si quieres echarle aquí con Omar Échale Yo te doy un 500 si le ganas Omar Ah, la chingada Bueno, ahí va Lanzó una apuesta, Francisco 500 bolas si le ganas Omar En cualquier juego En cualquier juego No nada más en este Yo digo que en cualquier juego Este es Fighter King of Fighter O Dragon Ball Eso pinche, Francisco ¿Dónde eres, compadre? Ya vamos a apuntar tu dirección, güey Para tener tus datos Porque ya te aventaron Ahí ya te aventaron reto Franklin 500 bolas a que te gana Franklin Vamos a ver si es cierto Que puede Ya se nos subió, ¿verdad? No, ya estamos borrachos Y este vato se está cagando Quítame la lavergote, güey No, ya se acabó la transmisión, güey Muchas gracias a todos los que hicieron lo de Mascherino Ah, si te conoce Que es bien culo, puto Si, si, no, es bien culo, güey Si juega bien culito, puto Eh, güey, no, pues Con el sim yo si te apuesto, compadre Lo que quieras Ahí estamos, mi compadre Francisco Cuando te vea Le damos Mira, además, para que no sea tan abusivo 500 no 250 La mitad 200 pesitos Eh, alguien Eh, el Manclin le debe a alguien Alberto Si te debe, güey Si te debe tú, Madrid Si te debe 50 pesos, güey Si Si te lo debe, güey Es correcto, es correcto Es más, y va doble Para cuando vengas y le metes una verguisa Es correcto Bueno, pues los dejamos aquí Muchas gracias por acompañarnos Y pues hasta aquí nos despedimos de la transmisión Sigan a CW Denle en follow Denle en like Suscríbanse al canal Muy buenos videos Y a Mascherino también Para que puedan haber más premios para nosotros Y para todos los demás que sigan La transmisión es bien chida La transmisión Te lo voy a decir en serio Guama no cobra ni vergas, güey O sea, es una transmisión profesional, güey Este pedo Y esto va directo a los campeones, güey Esto va directo a los campeones de ahí de Mascherino Si ahí se checan El POP Los 40 dólares fueron directamente a mi cuenta personal Y ganamos, compadre Mucho gusto para todos los que estuvieron aquí Y gracias por habernos acompañado Nos despedimos Omar Champ Y el Flaconoco Bueno, se oye muy cabrón Vamos a hacer ya el pago de Mascherino Ya hicieron el pago de efectivo Ahorita lo van a hacer Nada más para mostrarles aquí Que vamos a pagar el total Que Omar se va a llevar 40 dólares Y Mayo se va a llevar 17.56 Sí, ganó Omar Omar es Héctor Omar Gómez Monsiváis Sí, están bien, ¿verdad? Tú eres este Tocayo Tocayo Tú eres este, ¿verdad? 40 dolarillos Finalizar Enviar Y ahí ya tienen ellos Su premio Entregado Ya les debió de haber llegado Nosotros Ya no tenemos evento Hasta el 27 Si no me equivoco Tenemos por ahí El torneo de Marvel contra Capcom 2 Ahí para que se den una vuelta También al Mascherino De Marvel contra Capcom 2 Que es Cdw.gg Diagonal Resurretro 4 MBC Ese no es Punto No sé si es Ahí llevamos 11.23 apenas Este va a ser el día 27 En Casa de Rock 50% 50 pesos Perdón De inscripción En los Resurretros El único detalle Es que solamente El primer lugar Se lleva el 100% Del efectivo El segundo lugar Nada más se lleva El Chile adentro Pero en Mascherino Si les damos 70 al primero 30 al segundo Ahí para que tiren paro Yo voy a estar poniendo Toro como quiera En Facebook Twitter Los streams Todo ese pedo Mañana Si no me equivoco Anya Tiene torneo De principiantes De Tekken Ahí para que se echen la vuelta Sigan también Tiene NF-Riki Que anda estrenando Canal Que son los Nameless Fighters De allá de León Organizadores De Big Bang Tienen torneos De KOF 98 Guilty Gear Varios juegos Yo pues ando Entre semana De 7 de la noche A 8 8 y media Lunes Miércoles Jueves Jugando Tekken Y ahorita Marvel Contra Capcom 2 Unist Y Vampire Savior Y pues me despido Gracias a todos Los que donaron A Mascherino Los que estuvieron Por aquí Dudas Quejas Sugerencias Mentadas de madre Bueno esas no Ahí me las dejan En los comentarios En mi Twitter Arroba CDW Guión Bajo Guama O en todas Las redes sociales Tenemos Diagonal TEMCW En Youtube En Facebook En Twitch Gigi's Y vamonos A dormir Al menos esta pelea Le fue mal Le fue muy mal Y ya lo confirmó Y nada Lo va a salvar El Imbi Break Sigue siendo activo Por tanto Otra vez Le interrumpió Con el Superdash Está chiquito No puede No puede Porque está chiquito Le está pegando Al otro güey Y le dio Le empató A Freezer Le empató A Freezer Le empató Se volvió A Freezer Se nos fue La posibilidad De ver Los tibes Random Ahí De ser Andale Y va a hacer Entonces No Tiene que chiflar Pero le va a hacer Lo que está bien Normal Y le va a hacer A menudo Va a doler Muy bien Qué buen daño Y le va a hacer La pinta Y le va a ganar Y la vio Y va a hacer Una reacción Y la vio Y la vio Y la vio Y el árbol No le puedes picar No le puedes picar Y dice que no le ayuda El árbol Y la oportunidad No le puedes picar No le pico No le vamos a hacer No le voy a hacer No le vamos a hacer No le vamos a hacer No, no le vamos a hacer Y la vio Buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!